Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva transmisión del Club del Arte. Esperemos a que se vayan conectando, ahí tuvimos un retrasito por conexión. Esperemos que se vayan conectando todos. Este es el proyecto que vamos a trabajar el día de hoy. Todavía me falta terminar unos detalles, pero bueno, lo quise mostrar así, lo más adelantado que pude tenerlo, aunque todavía me falta un proceso. Esto está trabajado con latas de atún y con cartón de huevo. Así que es un proyecto con material reciclable, reutilizable y, bueno, ideal para cuidar el medio ambiente, para utilizar nuestros desechos de una forma bien linda, bien artística. Vamos a ver quiénes se han conectado por allí, se han escrito. Se reporta Jorge Esteban, se reporta Carmen Borja, te dice hola carro, qué alegría verte. Se reporta Nancy Hernández, hola profe, bendiciones. Hola señora Nancy, ¿cómo está? Hola señora Carmen, hola Esteban, qué bueno que estén allí conectados. Cuéntenme cómo les parece el proyecto. Se mandan emoticones de chévere, de bonito. Sí, ahí están todos sin terminar, porque todavía también están sin terminar un poco aquí lo que es la flor por dentro, pero bueno, ahí vamos a ir trabajándolo durante el programa y vamos a ver cómo, cómo vamos a hacer el paso a paso de este proyecto. Aquí ya tengo pues una parte adelantada para, por cuestiones de, del tiempo de secado, pero voy a mostrarles el paso a paso. ¿Cuántas personas están conectadas? Hay 12. Muy bien. Jorge Mario Moreno se conecta, dice buenas tardes. Lorena González, hola profe, buenas tardes, hermoso este proyecto. Hola Margarita de la Voz, hola Caro, precioso proyecto. Gracias, gracias, me alegra que les guste. Se reporta Paula Crossway. Hola Paula, ¿cómo estás? Gente de Santa Marta, de Barranquilla, Lorena. Lorena, recuérdame de dónde, ya hemos hablado, pero no recuerdo de dónde me diste que eras tú, de... No recuerdo. ¿De dónde es Lorena que se ha conectado? Bueno, mientras se siguen conectando, voy a recordarles un poco el proyecto, ¿cuál fue el proyecto que hicimos en la clase anterior? Ya se me olvidó, ¿cuál fue? El... Ah, el espejo, hicimos el marco. Y vos, Lozano, buenas tardes, súper bonito. Lorena González, de Líbano, Tolima. Ah, de Líbano, sí, Lorena. María C, Bri Payares, buenas tardes, listo, compartida. Ay, sí, sí, muchas gracias. Bueno, para quienes que recién se conectan, no es primera vez que están aquí conectados, esto se llama el Club del Arte. Estamos transmitiendo en este momento los días miércoles a las nueve de la mañana y los días, perdón, a las seis de la tarde los miércoles y los días sábados normalmente a las nueve de la mañana. Hoy, pues, por un compromiso que tenía, me fue imposible hacer la transmisión a las nueve de la mañana, pero bueno, aquí estoy, saqué, organizé todo mi día para poder cumplirle la cita a ustedes y no dejarlos sin este encuentro. Bueno, les decía que en la clase anterior habíamos hecho un marco para un espejo muy bonito, para quienes quieran, pues, pueden ir mirando, aquí hay varias cositas de lo que hemos venido trabajando en otros proyectos. Y mientras se siguen conectando, por acá estamos con Facebook, ¿verdad?, y acá en Instagram, vamos a decirles los materiales que vamos a necesitar para que vayan tomando apuntes. Se reporta María Juliana García, dice buenas tardes. Patricia Mejía Sierra, buenas tardes, qué lindo lo que haces, me encantó el espejo. Ay, gracias. Nancy Hernández, parece que dice repaso caro, lámparo, lámpara melén. Hola, buenísimo. Y así parece que es el nombre, lámpara melén. Ok. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Para que escribamos por allí lista de materiales. Vamos a necesitar latas de atún, en este caso, este es de cuatro pisos, pero yo aquí les voy a hacer la muestra en tres, para que no sea tan largo, pero ustedes lo pueden hacer, mejor dicho, ¿esto qué quiere decir? Que si yo quiero hacer un jarrón de este tamaño, yo lo puedo hacer de este tamaño, como yo quiera. O sea, es como una manera súper práctica de hacer un jarrón de un material muy resistente, porque ustedes saben que el metal, pues, es muy resistente, que yo lo puedo, le puedo colocar un peso así, acá lo puedo llenar de piedras al final, como para que quede bien estable, lo podemos llenar de arena, lo podemos llenar de piedras, o incluso lo podemos, le podemos colocar cemento, ¿sí? Y dejarlo allí, eso va a quedar con bastante peso, lo podemos colocar incluso si lo colocamos con cemento, para acuñar una puerta, o simplemente para decorar cualquier rincón de nuestra casa. Lo mismo que si solamente quiero hacerlo de un piso, hacer una simple decoración, lo puedo hacer como quiera. Aquí simplemente son, como les digo yo, pequeñas ideas que les doy, para que ustedes lo coloquen en práctica con todo su ingenio y toda su creatividad. Por aquí, por Instagram, se reporta Jutaper45, le mando un abrazo. Hola, señor, ¿cómo estás? Tan lindo siempre que crezca, un saludo. Aquí en Facebook, dice Lili Delgado, hola, hola, en carretera viajando con Pucaseñal, hermoso proyecto. Ana Elvira Rieta dice, hola, Caro, presente y a compartir. Muy bien, sí, sí, Ana Elvira, qué bueno que me recordaste. Chicas, por favor, compartan, ayúdenos a hacer crecer la página, ya saben, llegar a más personas. Entre más gente llegue, pues el reto es a que me ayuden y también van a seguir viniendo cosas buenas para todos los seguidores, porque a medida que vamos creciendo, también vamos a lograr, llegan a más personas y se vienen más premios, se vienen otras cosas. Ya vamos a empezar, ya como les dije, estoy trabajando la temporada navideña, entonces van a ver que vamos a hacer cosas muy bonitas y para lo de Navidad también vamos a necesitar moldes y yo voy a empezar a liberar los moldes y hacer algunas cosas gratuitas en la medida que también ustedes me vayan ayudando a compartir, a llegar a más personas y alcanzar más seguidores. Entonces vamos a ver hoy finalizando el en vivo cuántas personas, cuántos seguidores nuevos tengo. Recomiéndenme, por favor. Recuerden que dar me gusta no cuesta nada, pero sí nos ayuda mucho a nosotros creadores de contenidos, nos ayuda a ser más visibles, compartir con otras personas y dejar un comentario. Bueno chicos, entonces sigamos con la lista de materiales. Vamos a necesitar entonces latas de atún, obviamente le he quitado la etiqueta, las he lavado, porque ustedes saben que el atún pues tiene un olor fuerte, le quito las etiquetas y no importa, hay unas latas de atún que no se les quite etiqueta de papel, sino que ya vienen impresas de fábrica con la pintura ahí en la lata, no hay problema. Esas también nos van a servir sin ningún problema. Vamos, dime. Alexis, Juli Herrera dice, buenas tardes. Hola, hola Alexis. Y María Juliana nos muestra que ya compartió. Gracias. Bueno, ¿qué más vamos a necesitar? Estas flores, estas hermosas flores están hechas con cartón de huevo. Esto, con el cartón que botan a la basura, bueno, aunque hoy en día lo reciclan mucho, los recicladores siempre están buscando estas cositas, pero es una manera de volver arte esto. También vamos a necesitar palitos de pincho, así como estos, pero también podemos utilizar alambre. Yo incluso aquí trae una muestra, tengo una muestra de alambre, una que está hecha con alambre, en la que nosotros vamos a poderle dar forma, en fin. Pero en este caso, yo para este arreglo, yo las quiero rígidas, entonces voy a utilizar palitos de pincho. ¿Ok? Vamos a necesitar también pinturas acrílicas. En este caso yo voy a utilizar pintura acrílica de un color blanco, voy a utilizar un color medano, que es así como un color medio ocre, con un rebajado, con un poquito de aclarándolo, con agua o lavado, color lavado, que es como decir un mostaza o un ocre, pero con blanco. Vamos a necesitar también verde, según el color que yo quiera colocarle al palito, entonces yo puedo pintarlo, acá tengo un verde oliva, tengo un amarillo oliva, en fin. Pero también tengo otra opción y se las voy a mostrar para algunas personas que han trabajado con cosas de floristería o arreglos florales. Esto que es floral tape, no sé cómo lo llaman en otras ciudades o en otros países, si saben por favor anoten que ahí vamos haciendo un diccionario de arte. Esto es para forrar los palitos. Yo aquí, aquí en Colombia, recuerden que estamos transmitiendo desde Santa Marta, Colombia, se llama floral tape. Entonces es una cintica que ya trae adhesivo, bueno ahorita en fin, lo mostraré cómo se hace. Es otra opción para las personas que quieran utilizar. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar nuestro texturizador multipropósito, el que hemos venido utilizando, lo vamos a utilizar tanto en las flores como en nuestro proyecto, en nuestro jarrón. Y vamos a utilizar una espuma o una esponja que puede ser de las de manualidades, las normalitas de manualidades que venden redonditas, que parecen unos pancitos. Y también podemos utilizar una espuma normal, una esponja. Vamos a necesitar además carping col, yo acá lo tengo envasado, colpón de carpintería, que sea espeso. Y las regletas, ya les voy a mostrar que regletas. Estas regletas que son la referencia pequeña, de estas tengo disponibles en tres diseños y el que voy a utilizar es esto, en este tamaño. Este tamaño es de, si no estoy mal, es de 15. Ah, yo acá tengo una regla. Es un formato de 15 centímetros por 3 centímetros y medio. Miren, acá les voy a colocar de cerca para que vean cómo es. Es un diseño súper bonito. Y era el que les había dicho para decorar, que da la altura exacta de una tona. Entonces también, por si de pronto no queremos hacer un jarrón así grande, sino solamente un cofrecito como el que les enseñé ahí la vez pasada, pues lo hacen así. Ya saben, si tienen alguna duda me pueden escribir. Aquí está mi esposo ayudándome a leer los comentarios que ustedes hacen. ¿Qué han dicho? ¿Cómo se consigue en otras partes? El floral tape, ¿no? Bueno, también vamos a necesitar foamy, foamy de color amarillo. En este caso, si ustedes se dan cuenta, esta es hecha con un amarillo más fuerte, esta es con un amarillo más claro. Estas son como unas margaritas. Entonces ya se acuerdo al color. Incluso el foamy uno también lo puede pintar. El foamy también se pinta. ¿Listo? A ver qué más se me escapa. Ah, vamos a necesitar silicona. Vamos a necesitar silicona. Vamos a necesitar, puede ser una pistola de silicona gruesa o delgada. Cualquiera la que ustedes necesiten, la que ustedes requieran. Y vamos a utilizar también porcelanizador o un protector al agua. Cualquiera el que ustedes deseen o el que tengan disponible. Cuando digo protector al agua, es estos que se aplican con pincel. Bueno. ¿Alguna duda con los materiales? silicona, que más se me... Ay, vamos a necesitar también. Se reporta Alba Toro, se dice buenas tardes, carito. Elizabeth María Noguera también. Ay, qué linda. María Juliana, ay, ya está lo he leído. Muy linda, muy linda. Se realiza bien. Alba también, señora Alba. Bueno, aquí... Buenas tardes, profe. Hermosísimo proyecto. Hola linda. Gracias. Yardis Rodríguez. Vamos a necesitar estos dos pincelitos. Eh, perdón, estas dos pinturitas azules. Este azul clave y este azul azul clave. Bueno, entonces vamos a ponernos manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer... ¿Cómo se ve en la cámara? Se ve todo despejado. Bueno. Ah, mire, este es un pegante que de pronto quienes trabajan manualidades lo han, lo han utilizado. Esto no, no me patrocinan, pero ahí se lo recomiendo. Es un, es importado, es un producto que es un pegante muy especial. No sé si ustedes ya lo conocen y sirve para pegar vidrio con vidrio, metal con metal o vidrio a otras superficies. Es bastante fuerte. Yo lo he utilizado, pero este realmente lo utilicé, este lo utilicé con silicona. Lo pegué con silicona y miren que está súper firme. Además, pues nadie va a coger a, a, a desarmar el jarrón, entonces va a poder funcionar con silicona. Pero si quieren algo súper fuerte, este pegante es, se lo recomiendo. Ahí lo tienen. Esto venía con una boquillita, pero a mí se me perdió. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, con el cartón de huevo, vamos a cortar una hilerita de esto. Sí, de aquí es donde vamos a sacar nuestros pétalos. Ahorita les voy a mostrar otras flores que yo hago con, que yo realizo con cartón de huevo, son muchas, cosas. Pero bueno, no sé si de pronto, más adelante podemos hacer otras cosas así, porque ya me estoy, como les digo, preparando para Navidad. Entonces, pero bueno, la idea es seguir aquí conectados no solo este tiempo, sino por mucho tiempo. Ojalá que así sea. Y vamos a poder aprender de la mano del Club del Arte. Van a poder aprender muchísimas cosas. Entonces, miren, después de que tengo la hilerita, corto así, ¿sí? Miren cómo me van a quedar, como unas especies de campanitas. Esto lo voy a desechar, ¿sí? Porque esto no me sirve. Entonces voy a quitarlo y voy como a redondear, de esta manera, hasta que me queden unos conitos, así, de esta manera, ¿sí? Vamos a dejarlo aquí para que la gente lo observe. Bueno, no, no importa. Pero ahí sí se ven las manos. Espero que no afecte. Por favor, Mel, nos dice si se está viendo bien, si se ven bien mis manos, si observan bien lo que estoy haciendo, por favor. ¿Qué nos contestan? Marco García Polanco se reporta, María Juliana no se ve bien. No se ve bien, vamos a cerrar. ¿Pero no se ve bien en las manos o no se ve bien la imagen de la transmisión? Ahora sí, vito. Ok. Sí, se ve perfecto. Puso de Yaya Rodríguez. Ok. Vamos a ver qué dijo Salo del celular. Bueno, entonces, miren, aquí voy quitando, esto se hace una basura. Miren qué es lo que yo voy a necesitar. Para las que de pronto se estén preguntando si solamente sirve este color de cartón de huevo, no. Como cualquier cartón de huevo, en otros cursos que he editado, la gente siempre me pregunta, las alumnas, profe, y si yo tengo es un cartón de huevo en morado, vienen azules, vienen verdes, vienen grises, en fin. Cualquier cartón de huevo, no importa el color, todos los vamos a utilizar. Bueno, yo aquí voy a hacerle simplemente una muestrecita, porque la idea es empezar a trabajar. Me refiero también Dayana Payales. Hola, señora Dayana, ¿cómo está? Ay, a la señora Dayana le va a servir mucho eso, que a ella le encanta hacer cosas con material reciclado. Le va a encantar. Y esta es una flor que, esta es una distinta a la que yo les enseñé a ustedes alguna vez en clase presencial. Bueno, y mientras, aquí yo tengo también otras preparadas. Y estas florecitas, entonces, por cada margarita vamos a utilizar, a ocupar dos pomponcitos de estos. Solo dos. ¿Listo? Entonces, a ver, por aquí. Dora Castaño Gilola, buenas tardes desde Río Negro, Antioquia. Saludos. Ay, gracias. Parece que es primera vez que se conecta, que se nos comenta. Es primera vez que te conectas, ¿cómo se llama? Dora Castaño Gilola. Señora Dora. Yo creo que sí. Porque de Río Negro, de Bello también se han conectado varias personas. En la página puede ver los anteriores videos. Bueno. Una vez tengo las campanitas listas, voy a hacer esto. Las voy a emparejar de esta manera. ¿Listo? Y voy a hacer un corte en esta parte de aquí. Ay, yo tenía otra tijera más chiquitita. La solita. Aquí se reporta por Instagram Lina Campos Rodríguez y te dice, hola cariño. Hola Lina, ¿cómo estás? Qué bueno que estés por allí conectada. No había una más chiquitita. Esas que son como escolares. Y esas más fáciles para los pétalos. Para cortar el cartón de huevo, o sea, hacer la tira grande, sí me gustan unas tijeras así que sean como grandes. Pero ya cuando vamos a cortar los pétalos, no. Miren lo que quiero hacer. Yo quiero aquí emparejar, para que esto no me quede como unos pétalos más grandes que otros. Vamos a ver si esta me funciona. Sí, perfecto. Entonces miren, hago esto. Hago esto así. Y aquí corto. De tal manera que me van a quedar así una división. De esta manera. Y a cada mitad que acabo de hacer, junto punta con punta. Y hago otro corte. De esta manera. Así. Y aquí otra vez. Dora Castaño nos responde que sí, que primera vez. Primera vez. ¿Cómo llegaste a nosotros? Y Sandra Bolívar le dice, hola, hola, bendiciones. Tardecito, pero llegué. Ay, qué bueno. Sandra nunca me deja sola. Una seguidora muy especial para mí. Aquí está, miren. Cuatro. Es, tratamos de que nos queden en partes iguales. Cada margarita lleva ocho pétalos. Entonces aquí yo voy a dividir cada pétalo también. Miren, lo junto esta mitad con esta mitad, así puntica con puntica. Y corto. Y corto. Total me van a salir ocho pétalos. Hay cartones de huevo que son como más grandes las coquitas. Entonces entre más grandes, pues obviamente más grandes me van a quedar los pétalos. Más grandes van a quedar las flores. Asimismo cuando son cartones de huevo pequeños, pues me van a quedar más pequeñitos. Te comenta Lina Campos. Súper atenta, carito. Gracias, Lina. Recuerden por favor compartir, comentar y dar me gusta. Todavía hay personas que ingresan a la página en Instagram también y en Facebook. Hay gente que todavía a veces, este, de pronto entró a un programa y luego me llaman y me dicen Ay, pero es que a mí no me sale cuando tú vas a estar en un en vivo. Y claro, porque si no le has dado me gusta, ya le dices me gusta a la página. No, al video. Tienes que darle me gusta a la página para poder ser seguidor y que así te llegue. Bueno chicas, entonces miren. Ya tenemos así ocho pétalos. Voy a hacerlo una vez más para que nos quede claro ese proceso antes de continuar con el secado. Se reporta Piedad Ortiz del Socorro y dice hola bendición. Y Dora Castaño te responde me gusta mucho verlos en vivo de Facebook y los vi y me quedé. Ay, ya. Y te dice que más que compartida. Ay, gracias, muchas gracias. Patricia Mejía Sierra, hago mucho reciclable, soy de Medellín. Patricia, bueno. Patricia Mejía Sierra. Te va a encantar Patricia porque esto es 100% reciclable. Y ella también parece que es primera vez, me parece. Sí, es primera vez. Y es así que hay más videos de reciclables. Si es primera vez te invito a que mires el programa. Hace como 20 días hicimos un cofre material reciclable espectacular. Y hemos trabajado bastante el reciclaje. Sí, el joyero, una matera. Hemos hecho el joyero, una matera muy linda que no sé dónde está. Esa es parte de mi decoración de la casa. Entonces no. Ah, aquí está. Mira. Para las que estaban hablando de reciclaje, esto ya lo hice en un programa. Y mira qué bonito. Y también estos frascos de vidrio. Ahí también está en videos anteriores para todos los que están recién conectados. Que ahí lo pueden ver. Espero que les guste y que les saquen provecho. Araceli Borges López te dice, buenas tardes, bendiciones desde Barranquilla. Hola Araceli. Araceli también me parece que es nueva. Aunque también tenemos varios seguidores de Barranquilla. Ah, Patricia Mejía te comenta que no. Que es la segunda vez que vio el del espejo. Ah, ok. Yisca Saca se reporta y dice, profe Carolina, buenas tardes. Hola Yisca, ¿cómo estás? Qué bueno que estés ahí conectada. Yisca también siempre está conectadita. Aquí aparece también, te saluda Belkis Medrano. Hola, Carlos, saludo Belkis Medrano. Hola Belkis, ¿cómo estás? Ah, bueno, mira, y veo varias conectadas con las que he hecho flores en anteriores, en anteriores, en clases presenciales. Este es un hecha en FOMI que les enseñé a un grupo, pero es algo como muy parecido. De pronto en otra oportunidad, miren aquí yo traje como para mostrarles, les puedo mostrar. ¿Cómo les parece? Esto en FOMI está así, es en FOMI totalmente. Comentenme, ¿cómo les parece? Lele Jiménez te dice, hola, buenas tardes, caro. Ah, no, espera, te decía Amparo Mejía, hola, caro, saludos. Ah, es Amparo Mejía, perdón. Buenas tardes, caro, saludos desde Rebacha. Olga Echeverría, ya te compartí. Araceli Borges te dice, sí, soy nueva. Ah, ok. Yisca Saca, te mandamos después. Miren esta, es con cartón de huevo. Es diferente, es muy hermoso también. Y estas no solamente se pueden utilizar, perdón, no solamente se pueden utilizar como flores, yo las puedo utilizar como aplicaciones para colocarlas en el marco de un espejo, para ponérsela una bolsa de regalo bien linda, un joyero en la parte de arriba. Hay muchas, muchas maneras de hacerlo. Aquí les voy a mostrar otra flor, miren esta, esta es una rosa, también, pero trabajada con cartón de huevo también. Y esta está con alambre, está alambrada. Y le coloqué flor al tap. Y también este es otro tipo de flor que ahora se me escapa el nombre, que me gusta mucho también. Son unas que son un poquito más elaboradas, miren. ¿Quién sabe cómo se llama esta flor? Es que se me olvida cómo se llama. La que sepa, por favor, comente. Es así rojita. Yo la uso mucho en servilletas, pero se me escapa el nombre, ¿cómo se llama? No, no, amapola. No, no me acuerdo. Pero mírenla cómo es. Y miren cómo es por detrás, miren qué bonita. Esta es trabajada bastante en envejecido. Bueno. Listo, entonces miren. Una vez tenemos dividido en ocho partes cada cosita, voy a hacer una rosa. Le dice, Levis Carrascal. Buenas tardes, profe Caro. Profe Caro en sintonía. Fiel seguidora. Saludos enormes. Ay, tan bellas. Le dice un abrazo muy grande, sí señora. Bueno, aquí va a prender otra flor que yo también les enseño a ustedes a hacer cosas con cartón de huevo, pero esta es nueva, esta no se las he enseñado nunca. Bueno, entonces miren acá, cuatro, parto en partes iguales, corto el cono, parte aquí y luego cada una de estas cuatro partes la divido tratando de partirla también en partes iguales. Aquí por Instagram se unió, se reporta Joves Moto, te dice hermoso. Y Lina Campos te comenta que linda. Gracias. Bueno, una vez tengo las ocho, ¿qué vamos a hacer? Vamos a redondear los pétalos. O sea, vamos a hacer esto. A redondear esta parte que está aquí, la vamos a redondear para que no nos quede rígida. Por Instagram también se reporta Arte Fusagasugá. Ah, muy bien. Miren, vamos a redondear solamente prácticamente es quitar las esquinitas de cada pétalo. Así. Así. Es algo muy sencillo. De esta manera. ¿Sí? Ahí voy mirando, si de pronto veo una muy cuadradita la cuadro. No se preocupen si de pronto un petalito me quedó más gordo, o de pronto un petalito les quedó más delgadito. Eso no importa. Pero al final, como ellas van a ir súper puestas, así una encimita de la otra, eso no se echa de ver mucho. Igual es, recuerden que esto es artístico, es artesanal, hecho a mano, no está hecho en una troqueladora, puede tener imperfección y yo creo que eso también hace parte de la belleza del arte, de las manualidades, que no son hechas así como por una máquina, todas perfectas, todas cuadriculadas, ¿no? Porque uno sí puede ser pulido en el trabajo, obviamente limpio en el trabajo, pero no tiene que quedar perfecto. O sea, perfecto en que todos los pétalos le tienen que quedar exactamente igual. Y esto mismo que yo estoy haciendo para hacer una margarita, yo también podría hacer flores de seis pétalos, de cinco pétalos. Yo en este caso elegí hacerlos de ocho porque ustedes saben que las margaritas son bastante tupidas. Vamos a regalarme, por favor, un poquito de agua, pero en una taza de chocolate. Vamos a regalarme un poquito de... no, pero en una tazita de chocolate. Sí, por favor. Listo, miren cómo queda. Una vez las tengo así, voy a decirles algo. Hay dos opciones. Una es que no utilicen el texturizador multipropósito, sino que utilicen una... solamente pintura blanca y les voy a mostrar la diferencia. Yo tengo las dos cosas hechas de las dos maneras. Ya les voy a mostrar. Aquí te comenta Ivonne Lozano. ¡Guau! Gloria a Dios por este hermoso talento que te ha dado. Gracias. Amén. Miren, esta es hecha con pasta multipropósito y esta está hecha simplemente con otro proceso que hago, que ahorita les voy a mostrar también, con pintura y un impermeabilizante. ¿Cuál es la diferencia? A simple vista no se ve, pero esta que tiene la pasta multipropósito está más rígida y da una apariencia como si fuera como en balso. No sé si ustedes han visto unas flores que son como en balso, talladitas, que son muy lindas. Esto es una imitación de que fueran hechas en balso. Y quedan al tacto también como si fueran balso, que son lisitas. En cambio, estas son más aguaditas, pero igual funcionan. Yo tengo flores hechas de años también, que no han sido realizadas con textura multipropósito. Igual me sirven, pero ahora que estoy trabajando con esta pasta, me di cuenta, dije voy a hacer la prueba y me gustó muchísimo el resultado. Yo no sé si en cámara se nota, pero si el peso es distinto, pesa un poco más, es más rígida. Miren, igual les doy las dos opciones para que la que no tenga, pues lo pueda hacer así. Bueno, vamos a proceder entonces a pintar. Voy a pintar una con una técnica y otra con la otra técnica para que ustedes vean como la diferencia. Aquí se reporta por Instagram, Gizan Comic. Hola, yo creo que ya se ha conectado. Sí. Bueno, la que voy a hacer simplemente con pintura, primero la voy a impermeabilizar. Voy a utilizar mi porcelanizador o cualquier protector a base de agua que ustedes tengan. No me vas a querer, me senté sin un pincel. Los dejé en la otra mesa de pintura. Bueno, entonces vamos a utilizar un pincelito y vamos a impermeabilizar. Estoy hablando de la que no voy a utilizar con pasta, simplemente la que voy a hacer con... Amor, préstame este. Este pequeño. Este. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a aplicar así, directamente en el cartón, el porcelanizador o cualquier protector a base de agua que ustedes tengan. Agua, no a base de barniz. Ah, bueno, ¿con qué pueden reemplazar esto en este caso? No en todos los casos, sino en este caso podemos hacer una agua con colbón. Agua con colbón, menos agua que colbón. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estamos tratando de endurecer por una parte el cartón y por otra parte impermeabilizarlo. O sea, protegerlo, endurecerlo un poquito. Yo lo hago con esto porque ya está listo, ya viene, ya me funciona bien, pero he hecho talleres en los que de pronto las personas no tienen como el recurso de comprar y entonces yo les recomiendo que lo hagan con colbón. Entonces miren, al principio va a quedar totalmente aguado. Aguado, como le dices que yo digo aguado porque ya yo soy coseña. Entonces, no sé cómo lo dicen en otra parte, pero como blandito, como maleable, como que si lo cojo mucho se me van a partir los pétalos. Entonces, lo voy aquí a acelerar un poquito el secado. Se reporta aquí a Anneli Sofía, a Anneli Noguera. Y te dice, hola, Caro, qué bonita. Lorena González te comenta que ya compartió. Nori Cecilia García de Cañas tal vez se reporta. Caro, qué bueno ver que te comenta. Gracias. Y en el tardecito, ¿qué proyecto es? Ya le voy a mostrar. ¿No se ve bien, acabará, no? Se ve un poquito hacia un lado. Estamos aquí, vamos a hacer este. Es que si se pone aquí, ya habían reportado que tapaba el proyecto, aquí más o menos. Para aquí. Pero no tapa mis manos. No, no. Vamos a correr un poquito así. Ok. Este puede correr un poquito para acá. Ahí. Bueno, entonces, ¿esto qué es lo que hace? Es que nos impermeabiliza el proyecto. Mientras esto se me seca mejor, voy a ir adelantando. Esto sí lo voy a hacer ya con un pincel viejito. Vamos a ver el pincel viejito. Ah, ya te lo paso. Patricia Energía Cierra dice, eso es válido para hacer las rodas. Y Nori dice, qué hermoso, ya lo vi. ¿Qué rodas? No sé, pero para... No sé qué rodas. ¿Me pueden decir qué rodas? No tengo ni idea. ¿Es una flor o es una técnica? No, de pronto fue que se escribió más. De pronto... Ah, para hacer las rosas. Ah, ok. Serán rosas. Sí, sí, sí. Ya vamos a ver que no tenemos... No, mi esposo no está en este momento leyendo el documentario. Sí, sí. ¿Qué dice? Ah, ok, ya. Sí, para todo lo que hagamos con cartón en pintura. Bueno, él se demora un rato en secar, pero seca. Y cuando secas queda un poquito rígido. Bueno, luego para la que vamos a hacer como la otra que yo les mostré. Sí, Patricia te dice, excusa, las rosas. Sí, para todas, para todas. Todas estas, esta por ejemplo no tiene texturizado, no tiene pasta, pero es hecha así también con el personalizado. Aquí se reporta Carmen Sepúlveda, dice, buenas tardes. Hola señora Carmen, ¿cómo está? También siempre ahí pendiente con nosotros. Entonces, miren, con la pasta multipropósito vamos a pintar. Ustedes ya saben, como lo hicimos también con el cuadro del espatulado de las hojas que está allá detrás. Este, él va, él tiene una consistencia, miren, que es espeso. Y yo lo voy a utilizar con un pincel viejito. Ustedes saben que esos pinceles viejitos, pues yo no los voto porque hay varias técnicas que he realizado. Con esos pincelitos, esos pincelitos que ya están despelucaditos, feos, no los voten, déjenlos por ahí porque no se pueden servir. No utilizo un pincel en total buen estado para esto porque de todas maneras es una textura y me puede averiar pues un pincel que esté para dar yo pintar bonito, no lo utilizo. Voy a pintar así, como si estuviera pintando normalmente, o sea, no voy a hacer con esponja ni nada. Si se les llega a partir un pétalo en el proceso, no lo voten porque luego uno cuando está armando la flor le pega los pétalos. Voy a pintar así, como si estuviera pintando también, voy a pintar. Voy a pintar así, como si estuviera pintar. Listo, aquí ya están secos los dos y bueno ustedes pues no pueden saber pero ya ellos comienzan a sentirse más rígidos, en este caso está más rígido que en este pero en los dos casos cuando uno los toca se sienten ya más rígidos y más ásperos, aquí le apliqué por los dos lados y por acá también voy a aplicar por los dos lados, este desde el principio apliqué en los dos lados, así. Listo, aquí me quedó como muy cerrado el pétalo entonces lo voy a abrir, no hay problema se pueden cortar incluso después. Aquí comenta Patricia Mejía, dice que la cronal es barato y también sirve, se consigue en ferretería. Pues puede ser, yo la verdad que el porcelanizador también es muy económico y rígido bastante. Y el colgón, el colgón también, en este caso, en el caso que les estoy diciendo del colgón, sería colgón normal, no tiene que ser colgón de carpintero, colgón con agua. Aquí por WhatsApp te pregunto a Mariana Pérez, ¿qué otro tipo de flores se pueden hacer? Otro tipo de flores, las que quieran, muchas, muchas flores, es que yo casi no me sé los nombres, pero chirosas, varios tipos de rosas, rosas macerradas, rosas abiertas, cualquiera y uno también se las inventa, uno se inventa flores, de 5 pétalos, de 4 pétalos, margaritas, girasoles, también he hecho unos girasoles muy bonitos con ellos. Y que nos digan que flores se nos están olvidando, así que podamos, o que se puedan hacer, que se les ocurra acá, aquí. Bueno, puedo dejarlo con una capa y miren, y ya, a mí me encanta, es que es lástima que no, que no, de pronto ustedes no, pues no se puede sentir, pero está bastante rígido y queda como si fuera una cerámica, como una madera pintada, tallada, este también ya queda muy bien, como les digo, más aguado, pero igual funciona. ¿Qué más voy a hacer ahora? Una vez ya tengo esto así. Pregúntanme, Yaira Rodríguez, ¿Dalias se pueden hacer? Dalias. ¿Cómo serán las tallas? Es que ese es el problema, que no me sé los nombres, no me sé casi nombres de de pronto sí por, o sea, uno la identifique al verla, pero no por el nombre. Yo creo que todas, cualquier flor que se le pueda hacer aquí en pétalos, yo pienso que sí, yo a veces hasta las veo, ni me sé los nombres, pero yo las imito y limito los colores y todo. Bueno, chicas, entonces aquí. Te manda emoticones de risa. De risa, sí, exacto, porque es que me van a decir los nombres. Perrito riendo. Mejor dicho, que me dejen los nombres de flores que conozcan y yo las busco, y ahí sí me voy familiarizando. Conozco como las margaritas, las rosas, los girasoles, como las más populares. Esta es la que tiene el impermeabilizante y vamos ahora a pintarlo simplemente con acrílico blanco. Miren que lo importante del acrílico que yo siempre les digo mucho, mucho, mucho. Ayer me encontré con una alumna que en este momento está estudiando artes plásticas y me comentó en la charla que estábamos teniendo una alumna mía del colegio que se graduó y bueno, encontró su vocación en el arte y ayer tuvimos el tiempo de encontrarnos y me estuvo mostrando sus trabajos y estábamos hablando de pinturas, de materiales. Y me dijo, profe, a los golpes he aprendido la calidad de los materiales. Me dice, profe, me he tirado trabajos por no utilizar acrílicos o por no utilizar óleos o por no utilizar otras cosas, materiales que son de buena calidad y realmente había hecho, por ejemplo, me comentaba de obras que pronto uno hace y se dañan. Por ejemplo, el lienzo sintético, ahora está muy de moda los lienzos sintéticos que son súper económicos y la gente pues compra los lienzos sintéticos, pero cuando vamos a ver, estos lienzos sintéticos hacen grandes obras de artes, hermosuras y se les cae, se les pela, no agarra. Lo mismo pasa con las pinturas cuando no utilizan acrílico, sino vinilo o témperas. Yo no estoy en contra de ellos, sino que para obras de arte o manualidades no son buenos. Para cosas de niños, infantiles o cosas de pronto de otro tipo sí funcionan bien, pero para esto, no. Miren, con una sola mano de blanco, cómo queda de bien. Aquí por Instagram te comenta Arte Fusagasuga, hermoso proyecto, mil gracias, bendiciones desde Fusagasuga. Gracias. Y por Facebook dice Olga Echeverría, te sugiere las hortencias. Esmeralda dice, buenas tardes Carol, Nora y Cecilia dice, todas las flores se pueden hacer. Todas, sí, yo pienso que todas. Y ahí lo que varía es como el color y la forma que uno le vaya dando a los pétalos. Porque miren, por ejemplo, esta, esta es con cinco pétalos, esta me encanta. Comenten si quieren que se las enseñe. Y si alguien sabe el nombre, que nos diga. Y si alguien, yo creo que es amapola, creo, pero no estoy segura. Miren esta, miren los pétalos, cómo son dobladitos los más de bonitos. Súper bonita también. Miren, no sé cómo se llama, pero distingo la flor, pero no sé cómo se llama. Bueno, miren que mientras él está húmedo, está aguado. O sea, se pone flojo así. Yo lo seco. Y no hay necesidad de acelerar el secado. O sea, yo puedo dejarlo al lateral. Yo ahora, porque siempre que estoy aquí en cámara, lo hago súper rápido, por el tiempo, pero ustedes lo van a dejar tranquilito, secando. Lo pueden poner al sol, lo pueden dejar a la sombra, no importa. Y es como mejor, les voy a decir por qué. Porque él, al igual que cuando uno trabaja la servilleta, uno no la puede manipular mientras esté mojada o húmeda. Eso mismo pasa aquí. Si yo estoy manipulando constantemente, es cuando se rompen los pétalos. Obvio, porque la fibra está, está como flojita, está débil y se va a romper. Pero no las boten, ¿oyeron? Guarden. Además, les voy a mostrar unas que yo tengo acá ya listas. Y que me, aquí estas que ya están adelantadas. Y miren, estas se rompen y yo eso no lo boto. Porque esto me sigue sirviendo. Incluso a veces yo hago empalmes, yo corto estas y hago como, como monto unas encima de otras y las voy pegando. Así que. Ya les parejo se reporta, te dice, buenas tardes familia hermosa, bendiciones. Y Patricia Mejía te dice que si le muestras la flor que se fue a un momento, como que sería el internet que se le fue. Esta. Mírala como es por detrás. Bueno, entonces miren, ya está, está así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Nuevamente voy a aplicar el porcelanizador o el pegante, el agua con colbón o lo que ustedes tengan disponible. Voy a volver a utilizarlo. Nuevamente. O sea, aquí voy, una capa de porcelanizador o de protector seco, una manito de pintura y nuevamente otra manito de porcelanizador. A ver, en este caso sí les tengo que decir algo, como mi cartón de huevo era de un color claro, así, me basta una mano de pintura antes de hacer este proceso del porcelanizador o del protector. Pero cuando son cartón de huevo morados, azules, que son unos colores súper fuertes, no sé, no solo con una capa de blanco. O sea, voy a aplicar dos, tres capas de blanco hasta que ya se vea como más o menos así de blanco. Y después es que hago lo del porcelanizado. Nancy Hernández te pregunta, o te pregunta, Carlos, ¿se pueden hacer los tulipanes? Sí. ¿Cuál es eso? No, eso no es tulipán. Ya sé cuáles son los tulipanes. Sí, yo creo que sí se puede. Lo que pasa es que quedarían como con una forma ancha, porque ves que los tulipanes son como así, como... Los tulipanes son un tipo de acopellado. Creo que los tulipanes son algo así. Son largos. Son como triángulos. No sé, creo que son como algo así. El tulipán yo creo que es como aquellos que iba así atallados. Ajá. Vamos a hacer una prueba aquí de tulipán. No sé, son como algo así. Pero son largos. Pero son largos, sí. Pero yo pienso que algo así, más o menos es... ¿O sí se podría? Hay que buscar, tengo que ponerme a ver, aprender nombres de... Sí, redondos los pétalos que comentan a Nancy Hernández. Sí. Ya es como darle la forma con los pétalos que tú quieras. Bueno, miren ya como lo tengo aquí. ¿Sí lo ven? Se reporta Sandra Gamboa y te comenta, hola, buenas tardes, saludos desde Bucaramanga. Hola, Sandra. Bueno, miren, aquí voy a ir aprovechando que tengo el blanco húmedo y voy a tomar, voy a hacer una combinación de un azul. O sea, yo hago combinación porque no tengo exactamente el color que quiero. Pero ustedes pueden utilizar un azul que ustedes quieran. Debería pasar lo que me pasara los pañitos húmedos, se lo olvido. Voy a preparar como un azul más clarito, pero si ustedes ya lo tienen, lo pueden utilizar. Aquí estoy usando un azul bebé y un azul porcelana y voy a hacer un degradadito. Me dicen si se ve bien, por favor. Si se alcanza a ver lo que estoy haciendo. ¿Sí se ve? Sí. Entonces, miren, lo que estoy haciendo es, a la mitad, agregando con el pincel angular, tomo un poquito de azul, una cantidad mínima de azul. Y desde el centro hacia afuera voy degradando de esta manera. Ahora ustedes lo pueden hacer, según la flor que estén haciendo, también le pueden hacer un degradadito o una sombra distinta, según lo que necesiten, según la flor. Miren, así. María Juliana te comenta que sí, que se ve perfecto. Gracias, María Juliana. Ahí va. ¿Listo? Y eso ahí lo voy a dejar secar. ¿Qué hago con este? En este de aquí también voy a hacer lo mismo. Ya este, acuérdense que tiene una capa de textura, de texturizador multipropósito, y también le voy a aplicar porcelanizador, o protector, o agua con colpón, en fin. Y vamos a... Y vamos a... Aquí está. Bueno, ¿cuántas personas nos están acompañando de Santa Marta? He visto bastantes de Santa Marta. Sí, están de Santa Marta, de Bucaramanga, de Barranquilla, de Río Hacha. Están de Río Negro. De Barranquilla. Sí, de Món. Fusagasugá. De Río Hacha. Ajá. Voy a aplicar también por detrás. Y en este también me faltó por detrás. Y vos los anotices, sí, perfecto, se ve. Listo, ya. Yo tengo acá adelantadas las que voy a armar, porque esto, como bien, es un proceso. Como les digo, no difícil, pero sí, de tiempo. Y aquí, voy también a aplicar acrílico blanco. Recuerden que aquí no era que había aplicado acrílico blanco, sino que la pasta multipropósito, o el texturizador multipropósito, queda como un color parecido al blanco. Y hago lo mismo, aprovechando que está húmedo, cargo con un poquito de azul, y voy degradando de centros hacia afuera. Y vos, no solo nos comenta que ella está desde Barranquilla. Y vos es desde Barranquilla. Y vos ya se había conectado. Sí, sí, claro. Sí, ya llevo varias clases con nosotros. Listo, miren qué bonito. Ah, y ya les voy a mostrar cómo se hace el centro. Bueno, esto ya lo voy a dejar por aquí, por aparte, porque ya esto, este es el proceso. Cuántas flores necesiten, entonces ya sé que por cada, cada flor o cada margarita que yo quiera hacer, voy a hacer este proceso dos veces. Acá tengo unas que están totalmente secas. Todas estas son hechas con, con textura, y yo voy a ponerlo así para que escuchen el sonido. Yo creo que se escucha el sonido, para que vean cómo quedan como de duras. ¿Listo? Quedan duras, pero al mismo tiempo son, las puedo tocar, las puedo doblar. ¿Ok? Bueno. Voy a tapar por aquí el desorden, para que empecemos con el armado. ¿Hasta ahí todo va claro? ¿Tienen alguna duda? Por favor, me escriben. Que yo no estoy viendo sus comentarios, pero mi esposo me está colaborando en leérmenos. Para, para pegarlo, esto ya tiene este paso hasta aquí, o sea, lo que ya les mostré. Y ahora voy a aplicar nuevamente, a este que no le he hecho, le voy a echar para finalizar, ya cuando tengo la flor definida, como quiero que me quede, voy a volver a aplicar porcelanizador. Recuerden que el porcelanizador, cuando no vamos a utilizar el, la pasta multipropósito, es una capa de, de porcelanizador, dejo secar, pinto hasta que me quede el color de la flor como yo quiera que me quede. Cuando ya consigo el color base que quiero, le pongo porcelanizador y luego encima del porcelanizador vuelvo y doy otra capita con la misma pintura y voy degradando el color. La diferencia con esta es que al principio esa no se aplica. O sea, al principio, cuando yo estoy utilizando la pasta, la pasta multipropósito, no aplico porcelanizador al inicio. Solo lo hago al final. Listo. Eso lo voy a hacer. Esto sí se me había olvidado, eh, hacerlo. Amor, por favor, llama a Salo, para que nos colabore también aquí con los, con los comentarios. Aquí vamos, aquí, así. Miren como quedan de duras y ya como toman la forma. Miren como va tomando ya la forma. Así que no se angustien. A veces he tenido así en cursos donde alumnas dicen, ¡Profe, pero es que eso se desarma, miren que eso está todo aguado! No, miren como queda eso de duro. Y ya como va tomando la formita, una vez uno ya lo tiene listo. O sea, cuando ya seca. Y voy a acelerar un poquito el secado. Y ya como va tomando la formita, una vez uno ya lo tiene listo. Listo. Bueno, yo acá tengo ya mi pistola de silicona. Patricia Mejía dice, los vitrales también funcionan bien. Sí, sí, claro, los vitrales también dan otro efecto distinto. Bueno, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Yo tengo aquí unas cositas de foamy que yo ya vendo troqueladas, ya vienen así listas, como están aquí, que son para hacer estos centros de aquí. Ya vienen listas, nada más para armarlas, como lo voy a hacer ahora. Sin embargo, les voy a mostrar para quienes no tengan manera de pedirlo o que yo se los envíe, cómo lo solucionan si ustedes no lo tienen. Entonces, me gusta mucho así porque siempre nos va a quedar del mismo tamaño, del mismo acabado, pues queda muchísimo mejor. Pero para quien no lo tiene, pues también. Entonces, bueno, voy acá a colocar un poquito de silicona, esto también lo podemos hacer. Ah, yo creo que rápido, esto se me desconectó. Bueno, chicas, este, aquí mientras voy colocando esto, miren acá, acá le estoy colocando silicona al orillo. Y cierro esquina con esquina y me va a quedar así. De esta manera. Listo, voy a repetirlo en otro para que quede claro. Miren él cómo viene, él viene así, ya viene abierto aquí en la mitad y trae esta basecita, que es donde luego voy a armar. Y yo le voy a colocar silicona en el extremo, miren, por acá vienen los huequitos, estos son los huequitos, así. Y donde voy a pegar es en la parte donde no tiene las rajitas. Esto es en foami, o foami, no sé cómo lo consiguen en otras partes del mundo, también he oído que se llama foami, le dicen así, foami, foami, gomaeva, no sé cómo más lo conocen ustedes. ¿Cómo más lo conocen? Escriban por allí. Yo lo he conocido como foami, foami, gomaeva. También en foami se hacen unas cosas muy, muy bonitas. Y a mí me gusta mucho como combinar varios materiales. Bueno, una vez lo tengo así, lo que voy a hacer es enrollar con un caracolito. Enrollo, enrollo, enrollo. Para las que vayan a pedirme esto, esta parte donde está este circulito lo dejo al final, porque sobre eso es que voy a armar todo el caracol. Entonces, voy a colocar así. Voy a enrollar. Bueno, recuerden visitarnos en nuestra página, para quienes no están aquí por casualidad, que pasaron y de pronto entraron, el club del arte. Bueno, miren aquí, este circulito lo coloco al final, porque sobre él es que voy a armar toda la pieza. Les muestro cómo queda por debajo. Así. Te pregunta Bellaida Rodríguez, ¿qué tamaño es el pedazo de foami amarillo? Ya, ya lo vamos a medir. Ya lo vamos a medir. Aquí en Instagram se finalizó. La renuevo. Hago otra. Bueno, sí. Queda así. Vamos a armar esta y ahorita tomamos la medida porque vamos a sacar uno a mano, para que ustedes vean cómo es. Entonces, para las que adquieran este, bueno, aquí en Instagram estamos retomando porque se cortó. Entonces, estamos volviendo a iniciar en Instagram. Estamos haciendo en este momento el centro de la flor. Una vez lo tenemos así ya pegado, extremo con extremo, vamos a doblar. Entonces vuelvo a colocar silicón aquí en la parte de atrás. Así. Así. Una mosquita. Y este circulito que queda aquí lo le coloco también y lo centro porque es donde vamos a armar toda la flor. También esto se puede hacer con silicona fría. Lo que pasa es que se demora mucho. O sea, le toca uno estar ahí, ahí, ahí sosteniendo. Y también lo pueden hacer con pegante instantáneo. No sé a ustedes cómo les gusta más pegar el foamy, las que trabajan foamy, si con pegante instantáneo, si les gusta más con silicona caliente o fría. Yo la verdad uso los tres, según el trabajo que vaya a hacer y el tiempo que tenga para hacer. Listo. Vamos entonces a medir una para la seguidora que nos escribió y vamos a medir acá. Mide cinco centímetros y medio, miren, cinco centímetros y medio. Pero igual si yo la quiero que me quede más, más tupidita, pues aumento el tamaño. Y de ancho tiene prácticamente dos centímetros, miren. Cinco por dos centímetros. Listo. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, el que no tenga eso en la casa, pues mire dos centímetros por cinco, cinco y medio. Y sacamos el rectángulo. Una vez lo tengo así, voy a doblarlo y voy a empezar a cortar de esta manera, sin llegar al final. Tenemos que ser cuidadosos porque a veces se pasa y termina uno cortando todo el foamy hasta el fondo. Y también lo podríamos hacer con un bisturí. A mí me resulta más práctico hacerlo así, los que yo vendo ya vienen así listos, no los hago a mano, sino que son hechos en una troqueladora, entonces quedan perfectos. Bueno, ahí que me pongo un pedazo del mismo tamaño. Y miren, ¿qué hace? ¿Listo? Y hago el mismo procedimiento. Por ejemplo, en este utilicé lo mismo, el mismo centro, pero marrón. Y hay otras maneras de hacer los centros o no hay necesidad de hacer eso, por ejemplo, en la rosa no utilizo el centro, el fondo, simplemente según la flor que vayamos a hacer. Me quedé sin silicona fría, sin barritas de silicona delgada. Aquí cierro. Y miren que también se puede hacer exactamente lo mismo. ¿Qué nos escriben? Están calladas. Están dormidas entonces. Están tan concentradas que no... Están tan concentradas que no comentan. ¿Sí están ahí? Dice Bellaida Rodríguez, gracias por la explicación. Con gusto. Entonces, hacemos lo mismo, lo único que al final no tenemos dónde reposarla, pero no importa. ¿Listo? Y miren que queda muy parecida. Por aquí, por Instagram, te comenta... Nolito y Caña, todo bien entendido, Caro, gracias. Gracias. Bueno, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo voy a escoger las flores más bonitas, las que me hayan quedado más lindas, hacia la parte de arriba. Esas son las que voy a colocar arriba. Y a esas son las que les voy a colocar el centro. Entonces, aquí coloco... Lorena González dice, estoy muy presente. Ok. Vamos a decir, están... Están concentradas, mejor dicho. Mándenme un emoticón. Si están ahí vivas. Si les da pereza escribir. Digan presente. O que manden corazoncito o estrellitas para saber que están ahí. Estoy como cuando estaba en las clases virtuales con los alumnos, que no sabía uno con... Aquí no encendían cámaras, no hablaban, no sabía uno si estaban o no estaban en la clase. Angie Fernández dice, excelente proyecto, muy linda, Caro, gracias. Gracias. Recuerden la tarea. Olga Chaviria te manda emoticón de corazón. Dayana Payales es emoticón de manito arriba. Olga Simera Ampudia. Este parece que es nuevo. Olga Simera Ampudia Prado. Te manda emoticón de manitos arriba. Que nos comente de dónde nos está viendo y si es primera vez que nos está viendo. Porque no recuerdo haber visto el nombre en los demás. Dayana Rodríguez te manda un perrito tirándote besitos. Reina Esther Cálice, siempre presente. Elizabeth María, aquí estoy, profe. Les voy a mostrar cerca, miren cómo se ve de lindo. Y es totalmente... Esta es hecha con textura. Ay, a mí se me olvidó. ¿Sabes qué se me olvidó? A las que estaban haciendo... A las que llevan textura, yo le pasé una lija suave. Vamos a pasarme una lijita muerta, no importa. Para que dé este acabado que están viendo aquí, que es súper liso. Miren qué bonito queda. Me parece que fueron así como plastificadas, como... Quedan muy lindas. Yo lo que hice antes de pintar la última capa de blanco. O sea, la última que ya cuando le hice el degradado, con una lija muerta. O sea, cualquier lijita que tengan por ahí. No de esas lijas que están así súper nuevas, sino lijas que ya tengamos usadas. Hacemos esto. Lijamos. Esto es para las que tienen la textura, oye. No, no para las que son con pintura solamente. La primera te dice, soy nueva y estoy en Tuluá, mayo del Cauca. Ah, qué bien de Tuluá. Yo conozco Tuluá. Estuve por allá con una marca de pintura de Cali, que me contrató en una ocasión para ir a hacer una gira por Cali. Estuve también por... ¿Cómo es que se llama ese pueblo tan hermoso de Cali? Esmeralda Díaz, te manda emoticones de florecitas. Nermil Polo te manda emoticón. Reina Esther te manda, dice, siempre presente. Ay, espérate que se me cruzara aquí. Tuluá. Yo estuve en Tuluá. Estuve en un almacén grandísimo que hay allá en Tuluá. Grande, que tiene como dos o tres pisos, que es de puras cosas de manualidades. Estuve en Tuluá. Y también, es que no me acuerdo de ese otro sitio. ¿Cómo es que se llama ese pueblo allá de Cali? Un pueblo que es todo hermoso. Ay, yo creo que hace poco ese pueblo se inundó. Que venden unas, unos, como unas tostadas. Unas tostadas. Que yo me quedé con eso en la mente porque cuando fui, probé esas tostadas, tan ricas de allá. Angie Fernández te manda emoticón de manito arriba. Le dije a Rascal también, Reina Esther te manda emoticones. Miren, lo que hice fue eso. Eso era lo que se me había olvidado decirle, lo lijé. Porque ustedes saben que la textura queda como un poco áspera. Entonces, miren, ahí ya está lijadito. Y solamente lo lijo por delante. No lo lijo por detrás, solamente por delante. Y este es el acabado que queda al final. Ana Elvira Rieta te dice presente, hermosas. Olga Cimera te dice, me encanta hacer con panal de huevo, te dice la señora Cimera. Hago varias, me encanta hacer con panal de huevo o hago varias cosas. Dice Esmeralda, ella es que bonita es el tarro que decoraste. Querían bonita, de pronto se equivocó. Ah, sí. De pronto también en un frasco pegarla. Miren, por ejemplo, aquí. Ah, quedarían. Ok. Así, por ejemplo, más chiquiticas porque las podemos hacer más pequeñitas. O en una parte de arriba. Ella Rodríguez te dice, a ti lo busco, será almacén, el botón de Tuluá. Sí, en el botón de Tuluá estuve. Estuve hace ya varios años. Pero bueno, este es el almacén, pero es que estuve en un sitio en Cali que me encantó. Pero yo no me acuerdo cómo se llama. Era un pueblo. Muy bonito. Y que saca, te manda emoticones. Bueno, chicas. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a superponer esta capa encima de la otra. Pero no se trata de colocar los pétalos así, tapando uno con otro. No, sino moviéndolo. Que se me quede viendo como entre los espacios de uno el otro. ¿Y eso con qué lo voy a pegar? Lo voy a pegar con silicona caliente. Aquí te comenta Lina Campo por Instagram que dice, caro, gracias. Ay, con mucho gusto, con mucho amor. Espero que nos ayuden a crecer. Vamos a ver cuántos seguidores nuevos voy a tener cuando acabe la emisión. A ver si sí están comprometidos. Que me recomienden con amigos, con familiares, para que me sigan en mi página. Listo, compartir para llegar a más personas con este video. Miren, ahí ya quedó fijo. ¿Qué hago ahora? Aquí tengo este palito que ya yo previamente había pintado. Yo lo puedo pintar del color que yo quiera. Y voy a aplicarle también silicona caliente. Y lo hago rápido antes de que se me seque lo otro. Que está allá. Que todavía está húmedo. Y voy a meterlo entre las dos florecitas, así. ¿Listo? Miren que no se queda viendo por detrás. Y ahí queda. Grimanesa ya la dice, hola. Hola señora Grimanesa, ¿cómo está? Qué bueno que se haya conectado. Una alumna también, de acá de Santa Marta. Listo, miren qué bonito queda. ¿Ven? Y ya yo le puedo dar forma si yo quiero que me quede más hacia arriba, más hacia abajo, como yo quiera. Aquí, por ejemplo, este pétalo está muy pegado el uno al otro, entonces lo voy a separar un poquito para darle más movimiento a la flor. Aquí voy a colocar una silicona. Bueno, pero miren también, pueden pegar primero el palito a la primera flor en la parte de atrás y le pegan el otro, pues sí. Más práctico así. Aquí con esto que me acaba de pasar, me acabo de dar cuenta que es mejor así. Pegan el palito primero a la parte de atrás y luego le pegan el otro atrás, así. Aquí se reporta Brian Borja. Hola Brian. ¿Listo? Ahora, si voy a colocar un alambre, les voy a mostrar con el alambre cómo se hace. Yo doblo el alambre de esta manera, ¿sí ven? Le hago un doblecito así, con una pinzita. Y, bueno, era antes de colocarle esto, pero bueno, vamos a hacerlo en otro. Yo hago aquí, rompo, rompo así y meto este que le hice la vueltecita aquí. Y luego, obviamente, solo tapo con una rosquita de estas y se hace el mismo procedimiento. Aquí le aplico silicona y pego la otra parte. O, hago el huequito acá de una vez. Sí, sí, te comenta Brian Borja. Hola Karola, mejor en esto, qué lindo proyecto. Gracias Brian, qué bueno que te hayas podido conectar también. Otro fiel seguidor del Club del Arte. Bueno, aquí rompo también y introduzco y aquí pongo silicona y pego. ¿Listo? Miren cómo queda bonito también. La ventaja de pronto de hacerlo así es que yo puedo darle forma. Ahora, bueno, aquí ya está ahí, quedó claro. Hicimos estas dos. Y les quiero mostrar con el floral tape, como les había mostrado al inicio del programa, esto es una cinta que venden en cosas, en tiendas de manualidad. Yo les había dicho que me comentaran como se llamaba en otras partes, porque uno a veces dice nombres y a mí también me ha pasado a veces cuando estoy viendo con mi programa así. Y cosas de otras partes que no, se queda uno como, uy, eso qué es, cómo se llamará o cómo lo conseguiremos aquí en Colombia. No sé cómo se llama en otros países, pero aquí lo conocemos como floral tape. Entonces, esto es una cinta que ya viene así como adhesiva, tiene como un adhesivo. Entonces, yo después de armada también puedo utilizarlo. Entonces, voy a empezar desde aquí arriba y va uno enrollando. Y ella misma se va pegando. Olga Cimera te dice cinta floratex. Floratex. Que citamos a que ella la conoce con ese nombre. Aquí en Colombia. Floratex. Olga Cimera creo que es la de Tuluá. Creo que sí. Bueno, yo aquí en la costa la conocemos, bueno, yo por lo menos la conozco como floral tape. Y así la pregunta uno. Pero esto cuando uno lo ve, eso lo ve uno en las tiendas de arte. O en los almacenes así que tienen partes de arte. Venden los rollitos. Miren cómo queda de bonito. Y si no, simplemente pues lo pinto con acrílico del color que uno quiere y ya. No hay ningún problema. Y con eso mismo también podemos forrar aquí. Y ya. Alejandra M. M. te dice, hola desde Cali. ¿Cinta de papel o tela? Sí. No, esta es, mira cómo, ahí se la pone. Parece una cinta como una cinta de enmascarar. Hazte cuenta una cinta de enmascarar. Pero que viene, es más delgadita y mira que es como flexible. Parece como si se estirara un poquitico. Y de un lado es como pegajosa. O sea, como con un adhesivo. Pero no es un adhesivo como que yo pego aquí y se me queda pegado de acá. No. Pero sí es como un melcochudo que cuando uno va enrollando, ella se va adhiriendo a la misma cinta. Pero no se complique. Si no lo tienen, no hay obligación de que sea este mismo. Como les digo, puede ser simplemente un palito de pincho que lo forme y ya. O sea, en este caso aquí les estoy mostrando, por ejemplo, con el alambre. También se puede hacer exactamente lo mismo. Ah, el alambre puede ser un alambre, si quieren así que no sea tan rígido. Un alambre dulce, delgado, de un calibre delgado, como 10. Creo que 12. 12. La verdad no tengo un plano. Y las que quieran rígido, porque hay unos alambres que son bien, que son galvanizados, que son gruesos también, ya se obtienen. Y Aida Rodríguez responde, cinta encerada. Encerada. Ah, bueno. Alejandra. ¿Y de dónde eres tú? Para saber en dónde se consigue así cinta encerada. Alejandra MMT dice, ok, muchas gracias, princesa. Brian Borja dice, parece cinta aislante. Sí, pero no lo es. Este, pero no lo es. Esta es una cinta para manualidad. ¿Listo? Bueno, aquí ya queda forradito. No soy tan experta forrando con esto, pero con alambre, porque es que el alambre no con el otro. Miren, así me queda súper lindo. Entonces ya aquí uno lo coloca. Voy a pasar ahora a hacer la explicación de las latas. ¿Listo? Aquí vamos a dejar. Ah, bueno. Esto aquí también, uno según como uno quiera, que queden unas más largas, unas más altas, uno va cortando los palitos para que te vaya quedando a la altura que tú quieras. Y aquí le pueden colocar follaje, le podríamos colocar como otras cosas, yo no sé. Por ejemplo, ¿cómo quedará con esto así? Yo creo que queda bien. Vamos a ver acá. ¿Cómo les parece? Cuéntenme si les parece bonito con esto. Bueno, se me está ocurriendo. Bueno, yo no sé. Cada quien le podrá colocar como quiera. Alejandra te dice hermoso. Sí, a cada quien con los recursos que tenga. María Isla Rodríguez dice, me refería que esa cinta es un poco encerada. Ah, ya. Linda Luz, hermosísimo. Miren así. Sí, se ve bonito. Miren ahí. Entonces uno va jugando como con los tamaños, según como uno quiera. Listo. Bueno, entonces ya les voy a mostrar, porque yo aquí me ingenié una manera, pero como digo yo, todos pueden pensar cosas distintas. A mí se me ocurrió así. Sí, pero también después de que no hice dije, ay, pero también le hubiera quitado todo el fondo con un abrelatas. Pero es que así quedan bailando. Bueno, entonces miren acá. Tú le quitas el fondo que se reúnen todas, se recogen. Se van para un lado. Listo. Entonces vamos. Así quedan como si estuvieran enterraditas en arena. Miren ahí cómo se ve. Bueno, entonces vamos ahora a la lata. Vamos a concentrarnos en la lata. Listo. Aquí vamos a quitar todas las florecitas y vamos a las latas. Bueno, lo primero es que vamos a lavar bien nuestras latas, como ya les había dicho al inicio del en vivo. Vamos a secarlas, dejarlas secando. Y luego vamos a proceder a abrir estos orificios. Miren aquí, así. Con un clavo normal. Ahorita les voy a mostrar cómo lo hice. Con una tablita. Yo cogí una tablita, un martillito. Un clavo de estos de acero. Y obviamente, pues no aquí en la mesa, sino que en una tabla. Una tabla de madera que tengo yo especial. O sea, especial digo yo, para hacer esto, empecé a hacer los agujeros. Chum, chum. Así los hice desde aquí, desde arriba. De arriba para abajo. O sea, no los hice así. Porque miren cómo queda por debajo. O sea, quedan como estas pullitas. Entonces, como según las flores o los huequitos o lo que uno le quiera colocar. Hace el número de orificios y los va ubicando o uno los llena. Ahorita mi esposo me decía. Yo decía que también con un abrelato uno le podría quitar como todo el bocado a esto y a todos. Y como que quede como de verdad un jarrón hasta abajo. Eso lo digo, por ejemplo, para las personas que quieran hacer un jarrón. Que compren flores que no las quieran hacer así con cartón de huevo. Sino que compren sus flores en un sitio donde vendan flores decorativas de esas plásticas bien bonitas. Yo digo que ahí sí podrían quitarle los fondos y solamente se lo dejan al de abajo. Y como les decía, al último o a dos queden encerrados los pueden llenar de tierra, cemento, arena. O hacen la mezcla de cemento obviamente para que quede pesado. También lo pueden hacer. Sin embargo, miren esto pesa. O sea, queda pesadito. O sea, que no se va a caer así fácilmente ni nada. Bueno, entonces una vez lo tengo así con las perforaciones que yo haya decidido hacerle. Voy a proceder a pegar. Y lo voy a pegar con silicona. Pero. O le pueden poner piedritas. Ajá. En que van pegando entre uno y otro. Exacto. Piedra, piedra, piedra. Entonces, yo voy a utilizar de los dos pegantes para que ustedes vean. Este lo pegué todo completamente con silicona. Pero quería que las que tengan también este pegante lo hagan también así. Esto viene con una boquilla, sino que yo no lo tengo. Este es un pegante que es un poco más costoso, pero es bueno. Dice Anelvira Rita, las margaritas me recuerdan mucho al jardín que tuve en el pasado. Sí, ay, qué bueno que lo puedas hacer para que recreese ese momento. Alejandra dice, a los tres se les hace los agujeros. No. No. Y ya les voy a explicar. Es que es muy difícil coincidir. Ya les voy a decir qué hice yo. Porque, espérate, dice, no se me adelanten. Entonces, miren, este es el último. Y lo pego acá. En este punto, si yo quiero el peso, ahí es donde ya lo tengo que colocar. ¿Listo? Ahí pegué con este pegante. Es un pegante que tiene un olor bastante fuerte. Y voy a mostrarles cómo lo hice yo. Se reporta a Luz Estela Arboleda. Dice, hola, buenas tardes. Hola Estela, ¿cómo estás? Qué bueno que te hayas conectado. Esmeralda Díaz. Carol, ¿el orillo lo doblas o lo dejas así? No, yo lo dejo así. No lo doblo para nada. Y como no voy a tener contacto con él. Y cuando le echo la pasta multipropósito, eso le quita el filo. Yo le echo también ahí. Y no me queda bien. Pero bueno, cuéntenme si les gusta, si les gusta lo que están viendo. Aplico así. Miren que no importa si es mucho, si es rústico, eso no importa. Eso no se va a ver, de todos modos. ¿Qué hago una vez tengo listo esto de esta manera? Yo voy a tomar un clavo y donde metí, donde hice los huequitos, vuelvo a meter el clavo. Entonces, ahí está la pregunta que hacía. ¿Quién era? La persona que ahorita preguntaba. Alejandra. Alejandra, si tú los haces a la loca todos, para que te coincida es muy difícil. Pero si tú lo haces así, yo por ejemplo, voy a lograr que me... Mira, con esto yo lograría que me perforara hasta abajo. Pero yo voy a dejarlo un poquito para poderlo sacar. Entonces a mí nada más lo voy a perforar hasta aquí. O sea, el piso de acá. En este caso también lo perfore solo hasta el otro piso, para que bajara. ¿Sí me voy a entender? No lo hice tan grande. Tan profundo. Tan profundo, exacto. Entonces, si tú quieres que quede hasta abajo, pues te consigues un clavo. Mira lo que hay que hacer. Algo así. Ahí va a temblar un poquito la cámara, disculpe. Y dejo así para poderlo sacar. Listo. Voy sacando. Dice, emeraldadí, es que hasta pronto las latas se podrían hacer cortabelas para la noche de las velitas. Ay, sí. Quedan hermosos. ¿Sabes qué? Vamos a hacer uno navideño. Vamos a hacer uno navideño. Me acabas de dar un idea. Voy a diseñarme uno navideño bien hermoso. Porque para velas sí los he hecho. Es más, los he hecho del tamaño solamente de un nivel de ritoparafina. Y los he hecho así, quedan espectaculares. Les pongo unas paticas, así como la materita. Y con esta técnica que les voy a enseñar hoy con las regletas pequeñitas, que queda espectacular. Bueno, entonces... Ana Elvira te dice, hola, y te manda el botifón del dedito arriba. ¿Quién, general? No, Ana Elvira Riel. Ana Elvira. Dice, hola, saludo, Julia. Hola, Julia. ¿Cómo estás? Ay, se me fue todo. Vamos a ver si lo puedo sacar. Quiero que observen, miren toda la fuerza que le he hecho a este jarrón mientras saco. Y miren que no se ha desarmado. Y ni siquiera la parte de arriba que la pegué. Listo. Ya estoy repetitivo, entonces... No lo vamos a seguir haciendo. Eso lo hago por todos los huequitos. Bueno, una vez tengo esto listo, vamos a proceder con las regletas. Las regletas vienen en un tamaño que cada quien pueda ir ajustando. Yo en este caso voy a hacer un ajuste pequeño. Aquí, por ejemplo, me queda exactamente igual. Pero como aquí estoy pegando esta con esta, ¿sí? Me va a sobrar un pedacito. Vamos a ver si si me sobra o no me sobra. Un pedacito me sobra. Entonces, yo aquí tengo una tabla de corte, amor. ¿Me puede facilitar la tabla de corte? Ay. Ya, ya, ya. Y no sé dónde puse el visto. Esta no está. Lo puedo hacer con una tijera también, o sea, al ojo, no hay problema. Y voy a cortar un pedacito de la regleta. ¿Qué es más barato? Ajá. Pásame cosito. Hoy está haciendo aquí un calor en Santa Marta que no se les pueden imaginar. Y aquí Santa Marta, para los que no conocen Santa Marta, en Colombia, es costa. Estamos, tenemos mar. Y hoy está haciendo un calor. En Bogotá, las que están en Bogotá, ¿por ahí está lloviendo? Las que están, ¿en qué ciudad está lloviendo hoy? Porque por toda parte está lloviendo. Es más, aquí llovió temprano un ratico como, como de, como entre 10 y 11 de la mañana cayó como un aguacelito así, pero... Entonces, usted le pregunta, ¿qué pegante utilizó? Para pegar las, las, las latas, utilicé silicona caliente. ¿Utilizó o qué pegante utilizo? Es el que pegante utilizo. Le, le pegué silicona caliente para pegar una con otra y les mostré este pegante también. Es un pegante importado. Que eso se consigue también en tiendas de arte. Ana Elvira dice, te estoy viendo. Esmeralda Díaz, corriste la cámara, no se ve. No se ve. Que ahorita cuando nos tropezamos se había corrido, pero ya. Ya te ves, por favor, me confirma. Ya se está viendo. Alejandra dice, en Cali llueve. En Cali. Esmeralda Díaz dice, sí, está lloviendo. Ay, pero en Cali hace un clima delicioso. Yo me acuerdo que cuando yo fui a Cali, yo decía, ay no, pero acá sí es rico porque no hace ni frío así ni calor. Y entonces la gente que me acompañaba de Cali se reían y que, ¿cuál frío? Aquí no hace frío. Yo le decía, bueno, yo no sé, pero comparándolo con Santa Marta, yo siento un clima lo más de, yo siento hasta frígito. Y en la noche me acuerdo que yo no sentía, yo no necesitaba prenderme abanico ni nada. Porque sentía en Cali un clima. Sí, y el clima, me imagino que. Y Ana Mendiz parece que es primera vez que comenta, me parece. Pero ya sabemos dónde está, está en Cali. Está en Cali. Mire, aquí ya emparejó. Entonces yo con esta que ya le saqué la medida, yo puedo coger así otra y emparejarla y cortarla con tijera. Si no tengo una tabla de cortes. Hay varias caleñas hoy porque dice, acá en Cali fuerte aguacero por el norte me encanta. ¿Por el norte? Por el norte. Ah, aguacero por el norte, ok. Me encantan esas manualidades. Ay, qué bueno. A Ana Rocío, si es primera vez que está con nosotros, ya sabe que puede ver nuestros videos en la página. Maraya Incapié, buenas tardes. Por aquí llovió duro y está haciendo frío. Vivo en Madrid, Cundinamarca. Ay, qué envidia. Aquí hace un calor. Bueno, aquí veo varias chicas nuevas. Ya saben que pueden ver anteriores videos en la página. Se van a la fanpage y pueden ver nuestros videos. Listo. Entonces miren lo que voy a hacer. Obviamente miren que con una no me alcanza. Como bien el tamaño de la regleta no me alcanza. Pero yo voy a tomar otra regleta. Estas regletas son súper económicas. Al interno me escriben. De antemano les voy a pedir disculpas. Porque a veces no puedo contestar con la rapidez que quisiera. Pero les contesto. Aquí hay muchas conectadas con las que he hablado. Con las que hemos tenido. Les mando audios. Que hemos charlado. Créanme que lo hago en la medida que lo puedo hacer. Quisiera responderle a todos los que me escriben. Y trato de hacerlo. Pero a veces me demoro un poquito. Así que ténganme paciencia. Pero sí, cualquier duda que tengan. Me escriben. Y bueno, estas regletas son súper económicas. Y para el acabado que tienen. Espectacular. Ahora que voy a hacer. Voy a tomar colbón de carpintería. Aquí sí vamos a utilizar colbón de carpintería. Carpincol. O el que consigan ustedes. Miren como es de espeso este colbón. Este viene así que es como un color rosadito. Pero se consigue blanco también. Cola de carpintero. Y vamos a aplicarlo directamente a la lata. No lo vamos a colocar en la regleta. Sino en la lata. Aquí por Instagram se reporta MarePrent. MarePrent. Hola, hola. En Instagram se conecta. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Estabas pasando? ¿O alguien te compartió? Angie Fernández te pregunta. Hola, Caro. ¿De qué material son las regletas? Es papel. Es papel. O sea, yo sé que es un papel, pero no sé. O sea, creo que es un papel. Me imagino porque mira cómo es que es flexible. Esmeralda Díaz dice, a mí me ha respondido. Ay, sí. Gracias. Sí, es de verdad. A veces no puedo. No puedo en la mesa. Pero déjenme los mensajes que yo ahí mismo, que cuando yo puedo, yo ahí mismo voy, los contesto, les mando las cotizaciones. Pero de a poquitos. Bueno, miren acá. Voy colocando la regleta. En este caso, se acuerdan en otros programas, para las que vienen siguiéndome en varios programas, que las regletas no tienen derecho ni revés. O sea, yo la puedo utilizar de este lado de aquí, por detrás, o también la puedo usar del lado que está repujado. O sea, el hundido o el repujado. En este caso, yo la quiero de la parte del repujado. Y aquí tengo otra. Y esta otra. Miren. Ah, otra cosa. Yo corto esto de aquí. Esto que sobra de la regleta, hay una parte que viene lisa. O sea, que no trae la textura. Esa parte la corto en ambos lados, para que cuando haga el empalme con la otra, miren, no se note como un espacio blanco entre las dos. No importa la unión, sí, sí va a quedar viendo sin unión, pero no se alcanza a apreciar. No se ve mal, porque como va a tener textura, no se nota. Él en la mansilla dice bendiciones. Entonces, miren, acá, yo que hago, busco un empalme. Ahí está el empalme. Aquí. Importante que sea, aquí me han preguntado a las veces, profe, y lo puedo hacer con otro colbón. Yo les diría que no, porque yo he probado ya con otros colbones. Y como las otras gomas son como muy aguadas o como muy líquidas, lo que hacen es que debilitan la regleta. En cambio, esta como es espesa, no interfiere con la regleta. Aquí comenta, Nora Rincón dice, buenas tardes, profe. ¿Qué está haciendo? Estamos haciendo este. Ahí te invitamos a que vayas mirándote. Ahorita que se acabe el en vivo, vuelvas a ver el video que queda ahí grabado en el Club del Arte, para que te des cuenta que estamos ahí. Hicimos las flores y todo. Hicimos las flores al principio del programa. Ahora estamos haciendo el jarrón. Nora Rincón, me parece que es nueva. Que por favor nos comente de dónde nos está viendo. Yo creo que Nora, creo que Nora es de aquí de Santa Marta, creo. Y que ya se vea con el jarrón. Enmeralda Díaz dice, ¿sería bonito esa regleta de motivos navideños? Sí, hay unos motivos navideños, pero no son tan bonitas. Bueno, hasta ahora. Hay que mirar, de pronto llegan nuevos. Hay que pedir los nuevos. Sí, hay que mirar a ver si de pronto hay nuevos motivos. Listo, miren cómo queda, bien pegadito. Yo me fijo que me quede bien pegadito, lo aprieto, que no me quede aire por ninguna parte, que no quede el papel levantado, la regleta. Y esto yo podría hacerlo uno con textura, otro liso, otro con regleta, otro liso y así sucesivamente o solamente como yo lo hice acá que fue al principio y al final. No hay problema, como ya eso es según la imaginación, aquí repetimos el mismo proceso. ¿Qué hago yo aquí? Así, voy a hacer el mismo proceso. Así, voy a proceder a trabajar con una espuma. Esto no nos está haciendo sombra. Y vamos a hacer con, voy a volver acá con el texturizador multipropósito. Bueno, vamos a sacar aquí un poquito, para que no se nos dan ni la tablita. Y vamos a aplicar de esta manera. Ponceado, yo también lo podría hacer con pincel, pero el efecto me quedaría distinto. Entonces ponceo, voy a dejar, voy a hacerlo aquí un poquito en el aire para que no se mueva la cámara. Y muy importante que lo aplique en toda la regleta. Porque esto es lo que me va a dar el efecto de cerámica, el efecto de que fuera hecho como en yeso. Es este producto. Y debe ser una capa muy fina, porque la idea no es tapar la textura o el relieve que ya nos da la regleta por sí sola. Porque si hago eso, entonces se pierde el grabado. Por eso es que no lo estoy aplicando con pincel, porque se me va a tapar mucho. Y es una capa delgada. ¿Listo? En cambio, en esta parte de acá, miren, aquí ya lo hice así. Miren, lo ya seco como queda, que queda una parte rústica. Como les dije, este todavía no está pintado, este está en base. Con base. Ahora van a ver como queda, porque con este es el que voy a seguir trabajando. Mientras esto se seca. Y ya en esta parte, ya sí voy a aplicar un poquito más grueso. Y como les he dicho en otros programas, donde hemos utilizado la pasta multipropósito, es dejar secar. No tratar como de colocar una capa gruesa desde el principio. Y para los que primera vez están viendo, esto es una pasta que pega en metal, con la que ya hemos trabajado sobre metal. Sobre vidrio, es con esta misma que hicimos los frascos. Y miren que también voy a hacerlo aquí. A lo que me decía, no sé si era esmeralda que lo comentaba. Esto le quita el filo también a esta parte. Pero obviamente si tú quieres, por seguridad, quieres doblarle esta parte, también lo puedes hacer. Pues yo lo he ensayado con esto y me ha ido bien, entonces no he tenido la necesidad de hacerlo. Ahora, yo quiero que ustedes vean. Yo que hice aquí en estas uniones que se alcanzan a ver aquí. Si ven, entre lata y lata queda como un espacio. Si se alcanza a ver ahí, como esta unión. Entonces yo como el pincelito que les dije, esos pinceles así despelucados que tiene uno. Y voy a utilizar la pasta. Voy a meter la mano aquí para no dañar lo que ya he hecho acá. Y voy a hacer así como si esto fuera una especie de espátula. Y voy rellenando, como rezanando. Como cuando uno tapa los huequitos de una pared. Cuando uno hace un huequito en la pared y uno compra como algo, una masilla para tapar. Así, voy a hacer eso aquí. Voy a tapar ese huequito con pincel. En la parte de arriba también. No sé si hay alguna pregunta. Que no se está escribiendo por allí. Recuerden, recuerden compartir, recuerden compartir. Vamos a ver cuántos, cuántos seguidores nuevos vamos a tener. Esmeralda Díez dice, Carol, los frascos también se podrían decorar para Navidad. Sí, te voy a mostrar una cosa que les voy a enseñar más adelante. Es una de las cosas que he hecho para Navidad. Ay, sí, quedan más bonitos. Así que vayan guardando botellas, porque eso se los voy a enseñar. Miren, ¿cómo les parece? Díganme si les gustaría aprender. A ver, comenten si les gustaría aprender a hacer algo como esto. Y también esto se puede hacer, o sea, se puede decorar una botella que tenga líquido. O sea, pueden comprar una botella de vino y regalarla de aguinaldo. Y así, regalarla con el líquido. La gente la usa, porque miren que la tapa se puede despegar. Pueden usarlo y luego dejarlo de decoración. Esmeralda Díez dice, divino, divino. Ana Rocío Vera dice, hermosa. Entonces, miren, lo pueden hacer, o lo pueden hacer con recicladas. Y esto, le ponen aquí un velón bien bonito, una vela de verdad y lo dejan como un... Mónica Dávila Loaiza dice, linda la botella, yo quiero aprender. Listo. Este es uno de los proyectos que estoy preparando, de los que voy a enseñarles de Navidad. Que es en pintura. Pero recuerden que también voy a trabajar cardboard sin aguja. Voy a trabajar country. Voy a trabajar varias técnicas porque me van a ir conociendo. Quienes me vayan siguiendo aquí van a darse cuenta que yo no trabajo un solo estilo ni una sola técnica. Yo trabajo muchas técnicas. Entonces, ustedes me van a ver de pronto un día trabajando fomio, otro día por ser anicrón. Me pueden ver trabajando pintura en tela también, navideña, haciendo diferentes decoraciones. Lorena González dice, uy bello carro, yo sí quiero aprender. Y vos lo sano, hermoso, Meralda Díaz, queda muy lindo. Bueno, vamos a enseñarlo y está resinado. Está resinado, así que también les voy a enseñar. Angie Fernández, muy bonita. Sería bueno aprender a hacerla. Bueno, entonces su misión es que me ayuden a compartir para que lleguemos a más. Entre más gente tengamos aquí reunida y más compartidos. Y voy a ir colocando unos retos para comenzar. Leonil Sosa, hermoso trabajo, quiero aprender, me parece que es nueva. Y Mónica Dávila parece que también es nueva. Angie Fernández, no sé, que nos comenten si es primera vez y de dónde están viendo el video. Esmeralda Díaz, Carol, tengo hartos frascos de café. ¿Te sirve? Mara y Encapié, quedó linda, hermosa, yo quiero aprender, gracias. Coco Chávez, qué bello, felicidades. Mira, esto es un frasco de café. Para quienes están llegando nuevas, nosotros transmitimos miércoles a las 6 de la tarde y sábado a las 9 de la mañana. Hoy fue eventual. No sé si de pronto a futuro lleguemos a cambiar el horario por algún motivo, pero por ahora ese es el horario que está ahí como funcionando. Sábado 9 de la mañana. Sí, sábado. Mércoles 6 de la tarde. Amor bien. De todas maneras, igual lo pueden seguir viendo. Empezar, en caso siempre que pase algo, pues yo ahí les colocaré en caso de que llegue como hoy, como les digo, hoy fue un maratón para poder transmitir, porque bueno, pero me organicé. Yo dije, no, no puedo dejar a las seguidoras de la página sin ver el contenido de hoy, así que como fuera me las arreglé para poder estar con ustedes. Así fuera más tardecito. Bueno, entonces miren, ya lo resané y miren que ya no se ve. Ya no se ve, no se ve. Y voy a secar. Pero como ya yo tengo adelantado un paso, bueno, pero sí les voy a explicar, les voy a explicar. Después les mostramos, amor, después les mostramos las otras cosas. Tengo muchas cosas para las que les gusta el country. Tengo bastantes proyectos en country también y en Pagos sin aguja. Maraya y que a ti dicen, yo soy nueva. No. Miriam, Sebaiz, muy bonito de todo. Parece que Miriam también es nueva. Miriam, Sebaiz. Pero hemos tenido conectadas varias Miriam en otros programas. De pronto, es alguien que ya ha estado conectado. General de Villacaro, los frascos de café decorado de Navidad para obsequiarlos con unas galletas por dentro. Ay, sí, súper lindo. Y mira que la misma técnica que te enseñaría en la botella de vino, esa misma tú la podrías utilizar en las botellas de café. Exactamente igual, exactamente igual. Ahora, las que tienen bebés también que están en la casa con compotas, guarden esas compotas. O los que tengan, de pronto familiares o vecinos que recién tengan bebés que estén comiendo compotas. Ustedes saben que uno se llena de eso. Pues ahora sí por ejemplo no tengo bebés que tenga ahora en este momento. Pero cuando yo tenía mis niños pequeños, yo tenía muchos frascos de compota. Y entonces con eso podemos hacer unos recordatorios, podemos hacer bastantes cosas. De todo lo que yo estoy mostrándoles en vídeo, lo pueden hacer. Entonces, bueno, miren acá, aquí voy a dar otra capa. No hay necesidad de darla en la parte donde está la regleta, por lo que les decía, para que no se me pierda el grabado que ya tiene. Pero sí lo podemos hacer así. También hacemos cosas, ¿saben en qué? En totumo. Con totumo, lo sé como le dicen en otras partes. Yo creo que eso se consiguió. Que es este, sí, eso es un fruto, eso es como un fruto de un árbol que se llama totumo. Por eso también se hacen unas cosas muy lindas. Mónica Dávila dice compartido. Me encanta el reciclaje, Mónica Dávila. Qué bueno. Yo hago reciclaje, pero no hago solo reciclaje. Hago muchas cosas también que no son con reciclaje o que combino. Combino reciclaje con otras cosas. Pero me gusta mucho y soy docente de artística. Entonces a mis alumnos les enseño mucho arte con reciclaje. De hecho tengo hasta un evento en el colegio en el que hacemos unas exposiciones de puras obras de arte. Hechas con reciclaje. Y como digo, a mí me gusta hacer reciclaje, pero con cosas de verdad que yo no vaya a botar después. Como digo, ya no es volver, coger basura y volverlas más basura. No, sino que sean cosas de verdad que a la gente les gusten. Que a la gente le agrade tenerlo en su casa. Que si te lo obsequian, tú lo recibes con agrado y que quedas sorprendido. Como eso es con reciclaje. O sea, eso es una lata de atún. Entonces es súper chévere hacer algo así. Porque casi siempre cuando hablamos de reciclaje, la gente como que queda como hay reciclaje. Uy no, pero qué feo. No se imaginan que son cosas bonitas que se pueden hacer. Bueno, entonces miren acá ya yo quiero que vean que ya queda súper seco. Y ahora qué vamos a hacer. Yo aquí ya adelanté esta parte, pero les quiero mostrar primero aquí por ejemplo cómo hago yo. Yo me voy llenando aquí de tarros, de pinturas, de frascos, martillo, clavo, de todo lo que tengo por acá. Yo tinto así. Yo creo que todas las personas tienen como estilos, pero yo soy de las que termino conozco lente impecable para trabajar. Con rituales de pintura. Ay, de pinto, dice. Muy buenas tardes, profe. Primera vez que la veo. Ay, qué bueno. Ojalá que sigas conectada. Hay que hacer más cosas, pero súper reciclar. Sí, súper reciclar. Sobre todo ahora tan importante que nuestro medio ambiente lo quiere. Caro, la técnica de cartonaje con tela sería bonito, dice Esmeralda Díaz. Sí, cartonaje también hago. Muy bien. A las nuevas recuerden darle me gusta a la página. A las que están viendo nuestra primera vez. No tanto, o sea, me gusta el video obviamente. Compartir el video y dejar un comentario. Pero darle me gusta a la página. Para que queden suscritas y les lleguen las notificaciones. Bueno, entonces miren, aquí lo que tomé fue una pintura acrílica. Este color se llama medano. Y yo les decía que es como si fuera un mostaza o un color ocre rebajado con blanco. O como digo yo, lavado con blanco. Y esto lo voy a aplicar aquí directamente sobre. Yo no le echo nada aquí porque yo aquí le voy a colocar una regleta. Sino que como lo estamos haciendo aquí en vivo, pues lo hago así. Y lo pinto. Para las que quieren hacer esto para poner, por ejemplo, una mata. Una mata porque también podemos colocar acá una suculenta. De esas matas que son cactus y cositas así. Que ahora están muy de modo de utilizarlas. Pero requieren también un cuidado importante. Yo pensé que esas matas que eran como muy fáciles de tenerlas. Y también tienen su ciencia de qué cantidad de agua aplicarle, colocarle. Porque si no se dañan. Pero sirven, estas latas sirven para eso. Pero para eso sí hay que colocar anticorrosivo por dentro. Colocarle un anticorrosivo a la lata. Para que con la humedad no se dañe. Yo en este caso pues las uso como material sintético. Para flores sintéticas. Pero cuando requieran hacerlo para maticas de verdad. De repente alguien tiene un emprendimiento con estas maticas. Le puede echar, aplicar impermeabilizante. Un anticorrosivo, perdón. Para el otro. ¿Listo? Entonces mire, esto es lo que ya yo hice aquí. Eso ya está hecho aquí. ¿Qué hago ahora? En la parte donde está esto de aquí. Voy a aplicar. Voy a retirar esto un momentico para poder trabajar bien. Luego lo volvemos a mostrar armadito. Ya aquí apliqué. Hice este paso que ven acá. Y aquí en esta parte sí hay que insistirle varias veces en este orillito de acá. Y también pueden hacerlo con porcelanicrón. A eso también lo he hecho varias veces. Porque a veces esta parte como es la que más se mueve de pronto tiende a como a pelarse. Entonces yo a veces le pongo el mejor un orillito así en porcelanicrón aquí. Y le, al porcelanicrón le he hecho la paga. Así es igual. Bueno. Entonces miren, ya acá lo tengo listo. Ya lo tengo con una capa. Y voy a proceder a aplicar otra vez impermeabilizante o porcelanizador o el protector que tengan aquí. Arriba de la regleta. Recuerden que esta regleta previamente la tengo con pintura con texturizador. El texturizador multipropósito ya lo tengo ahí aplicadito. Una sola capa. Aquí voy a aplicar, o sea, una sola capa de texturizador multipropósito. Y voy aquí estoy aplicando el impermeabilizante. Porque aquí voy a hacer una técnica distinta. Bueno, vamos a ver si entonces empezamos con la Navidad. De pronto podemos comenzar con la botella. Si llegamos a mil, yo creo que nos falta poquitos para llegar a mil seguidores. Si alcanzamos los mil seguidores. Así que ya saben, tienen una tarea. Si llegamos a los mil seguidores, yo creo que podemos empezar ya con la botella. Y se prepararían entonces con la botella para que la hagamos. Que esa botella yo sé que les va a servir muchas. Bueno, entonces aquí voy a secar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Todo esto que estoy acelerando, todo, 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 ya saben que ustedes lo pueden hacer tranquilitas, con su tiempo, sin acelerar secados. Yo aquí lo hago por tiempo del envío, porque obviamente así, miren que ya yo traigo esto adelantado y sin embargo se hacen largos los envíos porque estos son cositas de trabajo. Dice Margarita Corrales, profe, perdón, estaba en una reunión, pero aquí tarde, pero presente. Hola Margarita, y estoy haciendo unas margaritas para que sepas. Unas flores de margarita, hicimos unas florecitas muy lindas, así que tienes que volver a ver el programa, míralas ahí. Y ahí hay varios, ahí tenemos como a tres margaritas conectadas. A tres margaritas. Ay, linda margarita también. Alejandra MMT, me gustaría saber y hacer algún proyecto con esa técnica. ¿Cómo se llama la técnica del papel aluminio con las britas, setas y resina? Bueno, no sé cómo se llama, pero sí la es. Será vitral, vitral seta. Sí, sí se hace, es una técnica de falso acabado, muy bonita. La imitación vitral, vitral, vitral. Caro, dice Emeralda Díaz. Caro, también la decoración en los insolux. Es insolux. ¿También qué? Decoración en los insolux. Debe ser que algo le, el corrector le, insolux. No sé qué es lo que se llama. Insolux, no sé qué es lo insolux. No, debe ser que el corrector le escribió ahí algo más. No, puede ser algo que no conocemos. Insolux. No, debe ser escolar. Que nos comente qué es insolux, para poder entender. Bueno, miren acá, yo que estoy impermeabilizando porque ahora voy a utilizar algo en lo que necesito después limpiar y por eso necesito que esté impermeabilizada la superficie. Yo quiero que de pronto los que recién apenas están viendo esta técnica y este producto, miren lo duro que es. Que no se despega el papel queda prácticamente como si fuera una cerámica. Literalmente queda como con la textura y al tacto y mira que le puedo meter la uña duro, le puedo hacer y no se pela. Lo mismo aquí, miren en la lata. No se pela. Lleva dos manos, obviamente no con una sola mano. Listo. Una vez lo tengo así, vamos a proceder a lo que vamos a trabajar. Voy a hacerle un envejecido a esta pieza con un óleo traslúcido o también con una pátina. Yo creo que en varias partes del mundo conocen esto como pátina o un óleo traslúcido. Y yo quiero irme por estos colores tierra porque me parece que combina muy bien, uno con muchas decoraciones y dos porque me combinan con mis margaritas. Pero según la decoración que tenga cada quien en su casa, obviamente puede hacerlo, por ejemplo, en azul también quedaría bonito, en unos turquesa también quedaría muy bonito, en unos verdes oliva. ¿Listo? Entonces miren, aquí voy a hacer esto. A las chicas que nos comenten entonces si vamos entrando en Navidad o si nos esperamos todavía más. Sí, que nos comenten porque es que a veces hay gente que empieza Navidad desde muy rápido. Hay otros que a veces estoy en cursos y me dicen, profe, no, en los cursos presenciales. Yo edito varios cursos presenciales. Como les comentaba que yo edito cursos virtuales, presenciales, de forma pues sincrónica, viéndonos cara a cara. Yo también viéndolos a ustedes como lo que están haciendo y hago presenciales también. Y en los presenciales a veces las trajales, yo les digo, vamos a empezar Navidad. Y me dicen, no, profe, todavía no. Por eso pregunto porque a veces no quieren trabajar con ellos. Seguro que acá veré el Instagram. ¿Ya lo dejo así? Sí, ya lo dejo. Bueno, entonces miren lo que estoy haciendo. Aquí estoy aplicando una pátina o un envejecedor o un oleo translúcido, como ustedes lo quieran llamar, a todo el mundo. El menor de días comenta Navidad. Navidad, ¿ya quieres Navidad? Amor, pásame el trapo. Bueno, entonces aquí ya cuando tenemos así vamos a comenzar a limpiar. Miren qué lindo. Vayan diciéndome cómo les parece. De verdad, si no se queda como, ¿quién cree que esto es? Yo porque ya sé, porque lo hice. Ustedes porque lo están viendo. Pero uno en un aparente vistazo, uno no cree que esto es una lata. Uno cree que esto es como una cerámica, ¿cierto? Y vos los ames, me encantaría Navidad, pero es que todo es hermoso. Todo es hermoso también. Pero acuérdense que la idea es que nosotros no, que seguir, pues es lo que yo espero, poder seguir con este proyecto en la medida también que el proyecto vaya creciendo también. Yo estoy apostándole a esto, a estos envíos y a esto. Llevo muchos años aquí. Tengo alumnos que me conocen, que yo tengo más de 18 años en el arte y en este medio. Y nunca había dictado, o sea, empecé a dictar clases así cuando empezó la virtualidad. Y me gustó, empecé a dictar estas clases así por pandemia, me topó empezar a hacerlas así porque era la manera como nos podíamos conectar. Y muchas personas me dijeron que por qué no hacía esto. Entonces yo dije, bueno, hay que hacer una inversión buena de tiempo. Pero pensé, bueno, ¿por qué no? Pero sí estoy como experimentando y vamos a ver, ojalá que me vaya bien y poder continuar con este proyecto. Esa es la idea. Pero ustedes son los que nos pueden ayudar. Y vos lo sano y se está quedando súper. Margarita Corrales, Navidad Country. Navidad Country, sí. También, ustedes saben que he trabajado, la señora Margarita ha trabajado también conmigo Navidad Country. Trabajo bastante Navidad en Country, pero también en Padworth sin agujas. Yo les voy mostrando, la verdad es que no me gusta mostrar nada en pesado porque a veces en pesado la gente no se imagina. Miren qué voy a hacer acá, aquí estoy aplicando agua porque el óleo translúcido tiene esa propiedad. Debe poder echar, aplicar agua, aunque si es un envejecedor también a base de aceite, podríamos hacer lo mismo, solo que habría que aplicar barzole. Ya esto es segundo. Yo podría esto, darle una brocha seca en plateado, una brocha seca en otros acrílicos. Bueno, hay muchas cosas para después les mostramos, después les vamos mostrando. Bueno, ahora no porque después se nos van a enredar, ya después no vamos a saber qué empezar a hacer. Aquí mi esposo me está mostrando tras de cámara varias cosas. Rosa Retavisca, buenas tardes desde Pulí, Cundinamarca. Ay, hola de Cundinamarca. Me encanta la artesanía. Qué bueno. Bueno, miren acá, podemos dejarlo así o también podemos lijar. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos hecho en otra oportunidad también? Amor, pásame porfa la lija, pero la lija, la duececita. Ahí hay una de esas de las dos ochenta. Y creo que hay una nueva. Un pedazo nuevo por allí. Bueno, ya casi terminamos. Entonces ustedes están... Cundinamarca Díaz, sí, muéstranos, sí. Él está acá, muéstranos esto, muéstranos lo otro. Y dicen, no, espera, espera porque la gente se va a confundir y ya no va a saber qué hacer. Carol hace un cronograma y así va realizando los proyectos. Sí. No se preocupen que eso es lo que estamos cuadrando. Entonces miren, aquí estoy lijando para darle un acabado más envejecido. Pero yo lo podría dejar tal cual como está. Aquí le voy a dar también un efecto de desgastado. Ya cada quien le va haciendo a su gusto, como quiera, el acabado. Pero es que ya tienen también que ponerse las tiras a ayudarnos a llegar a los mil. Sí. Sí, vamos a... Ayudarme a crecer, a crecer aquí en la página y ya saben que los productos son lo que necesitan también a la orden. Ya saben que somos fabricantes. Dice Marcia Salgado González. Hola, saludos cordiales desde Chile. Hola. ¿Es que es primera vez? Sí, hay varias de Chile que nos han reportado también, de Chile, de Costa Rica. No sé si es primera vez. Amor, este, las paticas, nosotros, ay, 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 las paticas de esto todavía hay, de las de las paticas. Esperemos por ahí disponibles. No, 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 ya veo lo que te dice. Dice Margarita, claro, yo ya hice los jarrones, pero veo al fondo una hoja con la misma técnica. Lo vas a dictar en una aula privada, la de atrás grande. Ah, esa. Sí, esa la voy a dictar. Es que es la misma técnica del fondo, es la misma de los jarrones. La hoja es la que es diferente. Pero la misma técnica de los jarrones es la misma de la hoja. Bueno, miren, yo aquí sacudo y ya me queda es proteger el proyecto. Yo también lo hago con el porcelanizador o también lo podría hacer con cualquier lata. Perdón, lata no, laca. Y voy a aplicar también el porcelanizador. Y a veces, a veces hay partes donde uno se le va la mano con la lija y de pronto, sobre todo, donde está la lata, a veces se pela un poquito, pero no hay problema. Vuelve uno y le aplica un poquito de texturizador, deja que seque. Esto también tiene que ver con los tiempos de secado. Marcia Salgado González dice, disculpe, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo un jarrón, ya te lo voy a mostrar terminado para que veas qué es lo que estamos haciendo. Estos son latas de atún, así que te invito, mira, son latas de atún, las unimos, mostramos todo, todo el proceso. Entonces, qué chévere que puedas ver el video nuevamente. Ahorita que va a quedar ahí en la plataforma apenas se acabe el envío, puedes volver a entrar a ver. Mteresa Tito te manda emoticones, pero a Mteresa no la haya visto por aquí. Que nos comente desde dónde nos está viendo. ¿Y si es primera vez? O si ya nos había visto en silencio. Elizabeth Noguera te dice, ¿se puede hacer en una lata que tenga a esa altura sin necesidad de dañar otra? De añadir otra, perdón. Claro, claro, claro. Yo aquí porque les estoy dando ideas, porque como yo reciclo tanto, yo vivo reciclando. En esas que son de almíbar, de durazno, que son más grandes. En las que son de durazno, en las de los bebés, donde viene el alimento para bebés, que son grandes y anchas. Obviamente ahí usaríamos las regletas grandes. Amor, no está en una regleta grande para mostrar, para los que recién se están conectando. Margarita Corrales dice que se apunta al seminario. Ah, qué bueno. Sí, ya tengo varias para los jarrones también. Y Marcia Salgado González, que nos está viendo desde Chile, dice que es muy interesante. Bueno, para las de Chile también, ya saben que las aulas también están disponibles para la gente que esté por fuera de Colombia, porque como son virtuales, ustedes pueden entrar a verlas desde cualquier parte. María Teresa Yepes Maecha dice, María Teresa de Ibagué, Colombia. Como que iba a poner desde dónde, pero no lo puso claro. Ah, debe ser Ibagué, Colombia. Que sale Ibagué, Colombia. Esmeralda Díaz, niña, bienvenida a este bello grupo. Por favor, compartan para llegar a más personas. ¿Quién dice? Esmeralda, como que es que María Teresa, María Marcia Salgado, de pronto son personas que están invitando. Ah, que ella recomendó. Ah, sí, qué bueno, qué bueno. Rosa Retavista, me pueden regalar el número para comunicarme. Me gusta el cuadro de la mariposa. Ya la voy a escribir. Ah, y lo enseñé para que sepas. Ahí está el video. El cuadro de la mariposa está en un video. Está en un video de hace como dos clases, tres clases. Marcia Salgado dice, ¿dónde se pueden ver las aulas? Ahí, en el Club del Arte. Búscanos aquí donde estás en este momento conectada. Se llama el Club del Arte. Dale, por favor, me gusta a la página. También al video, pero a la página para que quede suscrita como una seguidora de nuestro programa, de nuestro canal. Y ahí le llegarán las notificaciones de cuando estamos transmitiendo. Y ese cuadro lo enseñé paso a paso, todo, todito. Le recordamos que nuestros horarios habituales son miércoles a las seis de la tarde y sábado a las nueve de la mañana. De las transmisiones. Miren, aquí estoy haciendo un poquito de envejecido adicional. Y yo aquí me puedo quedar haciéndole. También puedo colocar pátinas de otros colores. Por ejemplo, con un color verdoso. Puedo ir aplicándole arriba. Y yo puedo seguir acá mucho tiempo. Y puedo volver y ligar después de que ya he hecho esto. Y ir dándole unos acabados. Como quieran. Bueno, aquí ya vamos a armarlas para que la gente vaya mirando. Vale, Teresa, ahí esperen. Sí, sí, va aquí. Muy bien. Vale, Juliana García dice hermoso. Y miren qué bonito. Bueno, con las latas. Ah, vos no me trajiste, fue la regleta. Para que ellas vean que con una lata de esas de leche para niños. O donde vienen alimentos así, proteínas o cosas así para la gente que hace ejercicios. También pueden utilizar eso. Incluso frascos de plástico. Esto mismo que yo estoy haciendo en esta lata, lo pueden hacer en frascos de plástico. Y aquí vamos a armar. Yo les decía que aquí pues yo les doy una idea para ustedes así como en este momento están hablando. Profe, y en tal cosa y en tal otra, en todo eso lo podrían hacer. Miren, esta por ejemplo es una regleta que la pueden hacer así, de esta altura así, grande. Y miren aquí, les daría este acabado como el que está aquí. Así. Es hecho igualito, como hicimos la técnica. Y ahí está en un programa pasado también como se hace. Y también amordamos una de las latas. Estas, estas, estas larguitas, entonces las podríamos hacer para los frascos que son más grandes. Mira, mira, aquí nos comentan Alejandra MMT, no sé si fue a mí, pero se pegó la señal, solo se escucha. Que nos comenten las demás chicas si sí les pasa a ellas o si nos están viendo bien. Nos están viendo, o será que sí. Yo aquí tengo el otro celular y parece que se está viendo bien. ¿Quién? Dicen que no se ve, que se escucha pero no se ve. Alejandra. Eso fue Alejandra MMT. Alejandra. Alejandra, ¿todavía te está pasando? Y pone una carita llorando. ¿Quién? Por favor, que nos digan quién le está pasando lo mismo. Que solamente me escucha pero no me ve. Esmeralda Díaz dice la señal está súper. Alejandra dice sí. Qué pesar, Alejandra. Alejandra, pero si es tu señal en el en vivo, muy fácil porque va a quedar grabado exactamente. Tú te puedes conectar después. El problema es que fuera la señal de nosotros, pero si las demás chicas nos están viendo. Nora Rencón dice yo sí la estoy viendo. Margarita Corral es todo bien y escucho y veo bien. Y Zizcazaca dice hermoso. Esmeralda Díaz dice, la señal está súper. Leónilda Sosa dice, me encantó la clase, gracias. Con mucho gusto, mucho gusto. Espero que les guste. María Teresa Yepes dice, soy profesora de artes plásticas. Ay, qué bueno. Esto te va a servir. Si das clases en colegios, como yo, uso mucho estas técnicas con mis estudiantes. Miren, ahí más o menos les muestro. Yo aquí no estoy mirando ni cómo se ve, pero bueno. No se ve ni. Miren acá, espero que les guste. Espero que hagamos la tarea de compartir. De llegar a más seguidores. Vamos, la idea es llegar por lo menos. Y preguntar, Marcia Salgado, una consulta. El espejo anterior, ¿cómo hizo el dibujo de los cuadrados? El espejo. ¿En las regletas? Son las regletas, amor. Las regletas están acá. No es un dibujo. Este es lo que hicimos en la clase pasada, que les decía que aquí va un espejo. Es una regleta. Esto se hace con esta regleta. Y de una regleta salen cuatro. Cuatro focitos. Y esto se trabaja independiente. Se superpone y se pega. O sea, se pega. Por ahí hay unos sueños. Para mostrarles un momentito. De todas maneras, te invito a que veas el video. Es el último. El anterior a eso. Mira, así. O sea, esto se recorta. Se pegan. Bueno, ahí yo muestro todo el proceso. Esto se hace con porcelana y crón. Y se pega. Es super fácil. Y ahí está super explicadito. Amor, mira. Decídeme, por favor. Bueno, entonces, miren. Así nos quedó el trabajo. Yo sé que a ustedes allá con más calmita les va a quedar más lindo. Esta la idea es que queden más abajo. Alejandra dice, ya me llegó el en vivo. María Teresa, muy lindo. Muchas gracias. Marcia Salgado, ¿qué es eso? Mire, estos son latas. No, ya dirá. Será las regletas. Ah, las regletas. Las regletas. Tienes que ver los otros programas. Te invito para que veas. Y estos los utilizamos acá. Esto es hecho así con latitas de atún. Gracias, caro. Muy bello. Ya saben que nos volvemos a ver. Para los que recién se conectaron. Esto se llama el Club del Arte. Tenemos clases los miércoles. En vivos de clases. Los miércoles a las 6 de la tarde. Y los sábados a las 9 de la mañana. Horario regular. Hoy fue una novedad. Pero bueno. Miren cómo estoy. Me está diciendo mi esposo que me limpie. Que estoy toda sucia. Yo me sucio toda. Entonces, espero que les guste. Mi nombre es Carolina. Recuerden seguirme en el Club del Arte. También me encuentran en Instagram así. Y muy pronto en YouTube. Dice Esmeralda Díaz. Hermosa. Gracias por la clase. Y Alejandra dice bendiciones. Y esperamos que sigas. Ok, esperemos. Yo también espero seguir. Pero con su apoyo. Eso depende de usted. Vamos, depende. Sí, vamos a ver. Esa es la idea. La ilusión que yo tengo. Seguir. Pero entonces vamos a ver cómo. La primera hora. La primera meta. Es llegar por lo menos a los mil compartidos. Que creo que falta muy poquito. A los mil seguidores. Dice. En Chile no se conoce. Están hablando. Será de las regletas. Pero de pronto lo puedes reemplazar. Le puedes hacer la técnica. Por lo menos esta de aquí. Y podemos hablar de envíos a Chile. No sé. Habría que averiguar cómo se podría. De pronto. Yo imagino que sí. Debe haber una manera de enviarlos. Angie Fernández dice que Dios te bendiga, Caro. Gracias. Amén. Bueno. Un abrazo. Un beso bien grande a todos. Nos encontramos entonces. Este. Va en un sobre. Entonces sale relativamente económico los envíos. Porque no hace ni peso, ni volumen, ni nada de eso. Gloria Sápez le dice. Me gusta mucho. Marcia Salgado González. Muchas gracias. Olga Echeverría dice. Felicitaciones. Araceli Borges López dice. Gracias por tu clase. Muy bonito. Hermoso. Práctico. Bendiciones. Silvia Mejía Gómez. Ok. Soy de Pereira. Ok. Miren. También le pueden poner estas paticas. Que esto lo hicimos en otro en vivo también. Esto es una tablita en MDF con sus paticas. En caso de que quieran o simplemente lo dejan así. Pero también le pueden colocar esas paticas. Bueno. A quienes llegaron ya de último ya saben que pueden seguir la página. Y encontrar en la página los demás, los anteriores videos. Sí. Ahí están todos los que hemos hecho. Margarita Correa les dice. Gracias. Olga Echeverría es muy hermoso. Caro. Hola, Carlos. Hola, señora Valga. Bueno. Ya saben que quedan como cerámica. Esa es la imitación de lo que estamos tratando de hacer. Les mando un beso. Espero contar con su apoyo. Vamos a llegar a los mil seguidores. Marcia Salgado dice. Me interesan las regletas. Ah, bueno, Marcia. Marca, felicitaciones, hermoso proyecto. Saludos enormes. Gracias, gracias. Un abrazo. Bueno, hasta aquí las dejo. Nos vemos entonces el miércoles a las seis de la tarde. Un abrazo muy grande. Que descanse. Que descanse.